Invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la cintura El circo brinda el corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos de los 90 años Para todos es el circo Adelante caballero Usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Divertidos, fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, sexilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Señoras y señores Para todos una cordial Pasen a ver si chicos La mágica alegría que nunca más se olvida En breve instante comienza En breve instante comienza un nuevo capítulo de la Leona TV Comparte el video Ya breve comienza Con grandes invitados En breve nos vamos con la Leona TV El circo Adelante caballero Usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Divertidos, fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, sexilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Señoras y señores Para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Oye, eso Pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos de 2 a 90 años Para todos es el circo Adelante caballero Usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, sexilibristas Los más famosos artistas Con la función Con la función Con la función Señoras y señores Para todos una cordial Bienvenidos a La Leona TV Hoy 14 de junio del 2020 Un año que no vamos a olvidar los circenses Y no lo van a olvidar nunca No lo van a olvidar nadie Porque hoy Ay, ay, ay Aquí estamos En directo La Leona TV Desde Santiago de Chile Para América y el mundo Un programa espectacular Y a celebraciones Y con dos invitados de lujo Hoy vamos a tener Invitados especiales A un señor Que ha entrevistado A todo el mundo Tiene su página En los Estados Unidos En México Tiene su festival Ha hecho una gran obra A través de sus entrevistas A través del mundo Con grandes artistas Pero hoy Nos toca a nosotros Entrevistarlos Pero viene El gran Tintín Campa Va a estar con nosotros Y como si esto Fuera poco Llega Palmatoria Palmatoria No, 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 no Viene Don Hugo Río Lozada Un gran programa Para un gran espectáculo De La Leona TV En vivo Hoy Desde Santiago de Chile El aplauso Muchachos Para La Leona Nos acompaña Como siempre El grupo humano Que hace posible Esta transmisión A través de Facebook Para todo el mundo En la electricidad Está toda En la electricidad La ve El pequeño Matías El Matías El hombre El mano brusca El Quispita Matías El Corontaviru Corontaviru En la cámara Está la Daniela Cune Que era de Coquimbo Después fue De Copiapó Pero ahora es De Santiago de Chile De acá De Los Cachuelas Bravo Y el editor del programa Es mi hijo Que están todas conmigo Me apaña en todo Lo que yo Tengo que hacer Es Joaquín Caco Marruenda Bravo Bueno y nos vamos Inmediatamente Tenemos primero Las noticias Las noticias Atención Tenemos Las noticias Hoy quiero presentarles A un gran amigo Que pertenece Al círculo De amigos Del circo Chileno Nosotros ya saben Que tenemos Un grupo seleccionado De amigos A través de todo el país Y gracias a ellos Hicimos Para todos Nuestros amigos De circo El bono Emartis Esta fue Contribución De los amigos Del circo Chileno Y cada semana Vamos a tener A uno diferente Presentando Para que los conozcan Vamos a tener A todos Ya tuvimos Al crítico Del circo De la ciudad De Los Ángeles Nuestro amigo Ya estuvo presente Hoy tenemos Directamente Desde allá De la ciudad De Yanquihue A un muchacho Que conocimos Delgadito Flaquito Ahora no está Tan flaquito Tan delgadito Ahora ya es Un hombre De negocio Él y su familia Son los propietarios De la Cercina Yanquihue Aquí está Michel Mendinger Para que los conozcan Se los presento Es un amigo más Del Círculo De Amigos del Circo Pertenezco Al Círculo De Amigos del Circo Y les quiero enviar Un cariñoso Saludo A todos Los amigos Circenses De Chile Que en estos tiempos De pandemia Lo están pasando mal Un abrazo Grande Y quédate en casa Bravo Bravo Espectacular Michel Mendinger Ellos son empresarios De Yanquihue Y son Del Círculo De Amigos del Circo Chileno Ellos están colaborando Con nosotros Los artistas del circo Y ahora vamos A Nos vamos al Perú En la semana pasada Tuvimos A un gran amigo nuestro Un gran empresario Una gran persona Que es don Ricardo Flores Bueno Me llamaban después Los zapatines Que querían hacer Una pequeña aclaración Pero en buena Porque aquí Hacemos un programa Donde sea en buena Nadie en PD Aquí en la Leona TV En otras partes Sí Por aquí en la Leona TV Nadie Y aquí está El amigo Carmín Carlos Cornel Carlos Cornel Él me dijo Me da una audiencia En la Leona TV Para poder Yo hacer Un pequeña aclaración A nuestro amigo Ricardo Flores Porque en la semana pasada Hubieron cosas Que no quedaron Muy claras Entonces yo quiero Ahora en el programa La Leona TV Hacerlo Carlos Carlos Coronel Uno de los zapatines Ahí está ¿Te alarga? ¿Esa es la manera de te alargar? Ahora va El menor de los zapatines De Perú Aprovecho Su programa Para saludar A todos mis amigos Alrededor del mundo También por favor Le pido Me permita Comentar algo De la entrevista Pasada Con el señor Ricardo Flores A quien consideramos Nuestro jefe Maestro Pero sobre todo Nuestro gran amigo El miércoles pasado Respondiéndole A la pregunta Que usted le hizo A don Ricardo Él nos menciona Sobre el ingreso De los señores Artistas de televisión A los circos en Perú A raíz de este comentario Muchas personas Entendieron Que nosotros Somos los culpables De la debacle O la caída Del gremio circense En el país Y yo quiero ser Más específico Sobre este tema Para aclarar Las dudas Que tienen Las nuevas generaciones Circenses Sobre esto La primera vez Que invitamos A un artista de televisión A nuestro circo En Lima En sus distritos Años atrás Ya habían desfilado Varios circos Con personajes De televisión Como el circo De Nubeluz El circo De Ricky Toso El circo De Timoteo El circo De las estrellas De Ríos y Salsa El circo De la chola Entre otros Y al ver Que los señores De televisión Tomaban mucha fuerza En el circo Don Ricardo Con la amistad Que nos tiene Nos aconseja No seguir El ejemplo De ellos Porque la larga Sería grave Para todos Consejo Que escuchamos Y obedecimos Manteniendo siempre La tradición circense Hasta el día de hoy También quiero comentarle Que los actores De televisión Que trabajaron Con nosotros Nunca más Volvieron a hacer Circo en la actualidad Y aquellos artistas Que vemos Todos los años En diferentes Circos En Lima Pues nunca Nunca Trabajaron con nosotros Estamos escuchando Se iniciaron Ellos Carlos Coronel Y yo creo Que queda Más que claro Porque la larga Sería grave Para todos Consejo Que escuchamos Y obedecimos Manteniendo siempre La tradición circense Hasta el día de hoy También quiero Comentarles Que los actores De televisión Que trabajaron Con nosotros Nunca más Volvieron a hacer Circo En la actualidad Y aquellos Artistas Que vemos Todos los años En diferentes Circos en Lima Pues nunca Nunca Trabajaron con nosotros Se iniciaron En otras carpas Y el resto Bueno El resto Es historia Ahora Don Gastón Le agradezco A nombre de toda Mi familia El haberme permitido Dar esta breve Explicación Tan importante Y necesaria Hay problema De transmisión Hay problema De transmisión Pero Ahora Don Gastón Le agradezco A nombre de toda Mi familia El haberme permitido Dar esta breve Explicación Tan importante Y necesaria Porque como dicen Los libros De historia Los que vivimos La guerra Debemos dejar Bien escritas Nuestras derrotas Y Como ejemplo Para No estamos Con problemas Estamos con problemas De audio Pero bien Este es un audio Que nos viene llegando De Tacna Y entonces Hay una pequeña Interferencia Pero Histórica Lo que está hablando Carlina Los que vivimos La historia Hay que dejarla Bien escrita Para no evitar Algún antecedente Para evitar Que después Transcriberse la historia Y se cuente De otra forma Aquí estamos claros Los zapatines Nos fueron los primeros Que ingresaron Artistas De la televisión Al circo En Lima, Perú De manera que Está todo aclarado Y ya lo dijeron Una aclaración Para nuestro querido amigo Ricardo Flores Y le damos un aplauso A los zapatines Porque son Gente de circo Gente de circo En esta En esta tarde especial Quiero darles Los agradecimientos A Incami A Incami Que está En la iglesia De los padres italianos Que están ahí En Bustamante Porque han llamado A Emarchis A través de Chubi Córdoba Una gestión personal Con María Elena Andrí Tesorera del sindicato Circense de Chile Y le donaron 50 cajas Para los artistas De la tercera edad Que están en Santiago Así que yo Agradezco Al padre Beto Betini Que nuestro capellar en Santiago Por esta importante donación 50 cajas De mercadería Para la gente Los viejos tercios Del circo chileno Que ellos mismos Van a ir a entregarlo Personalmente A la casa de ellos Así que Gracias padre Beto Para la Imcami Un aplauso cariñoso Y Estamos hablando De que se reabren Los circos Y todos los circos Se quieren reabrir Y seguir la historia Del circo A través De todos los tiempos Vamos A hablar primero En México En México Ya están haciendo Los trámites Para poder Reabrir el circo Y tenemos una nota Del circo Del miedo De México El circo del miedo Espera Volverse Económicamente Con la nueva normalidad Visitaron A las autoridades Municipales Para presentarles Un protocolo Donde se establece La manera En la que Podrían operar Sin exponer La salud De los espectadores Y su personal Ya nos presentamos Con las autoridades Nos han dicho Que necesitamos Pues la inspección Sanitaria Y estamos esperando Pues prácticamente El visto bueno Para que ellos Nos vengan A revisar A checar Que todo esté En perfectas condiciones Para poder recibir Al público Pero si es de calidad Y urgencia Que pues ya nos hagan Esta visita Porque estamos Ya en un punto Muy crítico El próximo sábado Se estará llevando a cabo Un show especial De dragones Donde los invitados Serán las autoridades Para que puedan presenciar El protocolo Que estarán implementando Para tener cuidado En esta parte Que conozcan Cuál va a ser Todo el seguimiento Y el protocolo Y les vamos a hacer Una pequeña presentación No va a ser Toda la función Como tal Es una presentación De 30 minutos Para que sea algo ágil Hasta que pues Se tengan los permisos Completamente Poco a poco Este circo del miedo Que pasará a ofrecer Un espectáculo familiar Comienza a tener vida Para que en cuanto Tengan la autorización Puedan abrir sus puertas Y nuevamente Los artistas Muestren su talento Con imágenes De Daniel Olvera Alejandra López Tapia Noticieros Televisa ¡Bravo! 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 Queremos dejarle mucha suerte A todos los circos mexicanos Que ya están tratando De abrir sus puertas Y haciéndolo Con el El auto circo Con este circo mismo Del miedo Que está reinventándose Pero Gratas noticias Para Sudamérica Hoy domingo A las 5 y media De la tarde En el Chaco Abrió un circo Este es el circo argentino De nuestro Ah, a mí no se ve Yo quiero decirles a ustedes Que en este momento A las 5 y media El circo manía Circo manía Con público Con mascarilla Y con una distancia Más o menos Y poco público No mucho Con una entrada económica Para partir Y yo creo que Tenemos aquí Un saludo especial Del empresario El señor Giovanni Rodríguez de Santos De la familia Santos Bienvenido a Chile Familia Rodríguez Giovanni ¡Qué es lo que está mirando! Todos los compañeros circenses De todo Chile De todo el mundo De Leona TV Para la Leona TV Un abrazo grande Para todos los circenses Compañeros de trabajo De esta actividad De gente Que nos están mirando Muchos circeros La verdad que tenemos Una emoción Una alegría Después de 3 meses y medio Bueno que La epidemia esta Nos abarcó todo el mundo A toda la gente Muchos trabajos Bueno Para nosotros Fue una bendición Una de las ciudades Del Chaco Que habilitaron el circo Lo comprobaron Con todo Sus recaudos Todo su cuidado Y bueno Yo lo que Siempre le pido a Dios Que todos nuestros circenses Podamos Seguir adelante Con el oficio Que siempre amamos Y queremos Somos nacidos Y creados En el mundo del circo Los gustos Amamos nuestro oficio Por eso nos dolió Muchísimo Muchísimo Estar 3 meses Y medio parados Pero Diosito Es muy grande Nos van a parar Para Gastón Para Gastón Para Gastón Gastón Malhuenda De Chile Tachuela Para Gastón Tachuela Un abrazo Grande para todos Mirá Gastón Gastón Malhuenda Tuve la oportunidad De ser Participante Del circo África De Fiera En Lima Perú Mi papá era Mr. Clay Hacía el número de alambre Y los Malhuenda Los conocí Cuando hacían alambre También Y había uno De los Malhuenda Que domaba el elefante En el circo De Basurco En el África De Fiera Yo era chiquito Y bueno Siempre me acuerdo De esa familia Muchas bendiciones Para el circo Cristal Para el circo Cristal Para la amiga Glenda Salvador Glenda Un abrazo Fuerza que se puede Gracias por acordarse De nosotros Nosotros somos Un circo humilde Muy Muy Pero le ponemos todo Pero somos artistas Profesionales Que siempre amamos La pista Amamos lo que Queremos hacer Queremos hacer reír Bueno como vos Choricitos Sos un gran abrazo Por favor Pedimos a todos Los intendentes municipales Intendentes municipales Por favor Que se pongan la mano En el corazón Que este es nuestro trabajo Nuestro trabajo Eso es lo que quiero Que lo llevamos en el alma Aparte de ser una cultura Quiero que todos los circos Y parques También de todo De toda la Argentina Y de todo El país Puedan abrir Sus localidades Para sentirnos vivos Porque es una cosa Que se siente En el alma Estar en la pista Hacer lo que nos gusta Un abrazo Grande Vamos que se puede 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 Que viva el circo argentino Vamos que se puede Un saludo cariñoso Para el señor Quiero agradecer Me tiraron la oreja El otro día Supo que me estuvieron Pelando por ahí Mi sobrino Tabayara Porque él fue Prácticamente El manager Para atraer A Belonaut Y a tantos Que nos está ayudando A atraer Y no le dimos Los agradecimientos Muchas gracias A Tabayara Abaluenda Quiero agradecer También a mucha gente Que siempre está Colaborando A mi hijo Gastón Que ya nos tienen Los invitados Para la próxima semana Pero ya estamos listos Y ya tenemos Una gran sorpresa Para el miércoles Y ahora Atención Que nos vamos A los cumpleaños Atención Suena la música Suena la guitarra El mariachi no hay Porque está prohibido salir a la calle Así que el mariachi No quiso venir Pero aquí tenemos En este momento Una canción envasada Que es para celebrar Todos los cumpleaños Que hoy Hoy tenemos Cualquier cumpleaños Muchachos Así que atentos A los cumpleaños Se nos viene Se nos viene El cumpleaños Señores Ahí está Un año más Ha cumplido Y a tu fiesta Hemos llegado A brindarte la alegría En tu nuevo Aniversario Y nos cumplan De mi Y nos cumplan De mi ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños para Contestión! ¡Cumpleaños para Guarquín! Y porque en Guarquín En Guarquín Están en el circo Carta Celebrando a todos Chancho Tiene un disco De pata de caiba Porque eso es lo más Que ahí las fueran Pueden buscar Allá venga Y un disco De pata de caiba En el circo Carta Para el Alex Para el Alex Alex Gáceres Alex Gáceres ¡Cantar a ti Llega! ¡Cantar a ti Va para Brasil! Va para Brasil Para un gran amigo De nosotros De la gente De el circo chileno Miembros de una gran familia El aplauso Para el cumpleaños De mi gran amigo Y amigo de todo el mundo El Félix Charo De la familia Charo ¡Viva el hermanito! ¡Viva la cinturita! ¡Bravo! ¡Viva la cinturita! 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 En este día de cumpleaños Está de cumpleaños El Tabita El hijo de la Sarita Está de cumpleaños Para Tabita Valhuega ¡El saludo y el aplauso, Tabita, para ti! ¡Eso, da! ¡Viva la cinturita! ¡Viva la cinturita! La sala está de cumpleaños El pequeño Richard Sala El de la moto El de la moto, ¿no es cierto? Que están en el bravo El Richard Sala ¡Feliz cumpleaños Richard Sala! Vamos a celebrar un cumpleaños ayer, nos ponemos celebrar un cumpleaños ayer. Ayer saludamos a José Antonio Fuentes, que estaba de cumpleaños ayer. Bravo, bravo, José Fuentes. Es un amigo que es uno de los principales managers de nuestro país. Siempre tiene las grandes, ha traído aquí a la parcela de los Tachuelas, grandes artistas, amigos, sobre todo cuando se casó Lanchita María, llegó con una tremenda cruz de artistas para acompañarnos. Le damos un saludo a Mériton Vera, el gran manager de los Tachuelas. ¡El manager de los managers! ¡El manager de los Tachuelas! ¡El gran manager de los Tachuelas! Un saludo cariñoso para un colombiano que es bien bueno para estar hablando como todos los palestinos. Un saludo para Rubén Galvin, mi compadre Rubén Galvin. ¡Multos saludos! ¡Feliz cumpleaños, Rubén Galvin! ¡No! ¡Que no fue la felicidad! ¡Bravo! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños para PELARCO! ¡El PELARCO está en El 5 Arena! Y ayer estuvo de cumpleaños la Carolina Cárdenas. Así que un cumpleaños con el voto para la Carolina Cárdenas. Mañana, 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 prepárense mañana, lunes porque comienza la fiesta Mañana es un día especial porque mañana cumpleaños Mi querida cuñada, Ojalá, Río Salazar Le damos un aplauso a los carismas ¡Venga! 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 Allá están los carismas pegando en la fe, haciendo su estrellita ya mañana, yo estoy seguro de lo que está ¡Venga! 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 ¡A la noche! A un amigo que hace un poquito perdido, no sabemos si está perdido, vive cerca por acá por la pintada vive por ahí por el padrero 30, Santa Rosa, y iba siempre al circo, a los campeonatos, y ahora está un poquito alejado, y se llama Aníbal Miranda, el Tony Cañita, para que los campeonatos de la ciudad de Santa Rosa. Le damos para el final a un personaje especial que hoy está de cumpleaños y está en Inglaterra. Está en Inglaterra este gran personaje del circo, y lo vamos a saludar ahora. Se fue con su familia al circo Atayde, hace mucho tiempo se fue con su familia al circo Atayde, y después este niño se casó con una inglesa, hoy tiene una... y ya le viene la segunda. Su familia está en México y está aquí en Chile, su padre le manda todo este cariño, el Tony Piolín, y yo quiero saludar en forma especial al hombre bala que tenemos nosotros en Europa. Es Rodrigo Pérez, Gillo Piolín Junior, que hoy está celebrando, hoy está de cumpleaños este muchacho, y hoy le estamos celebrando el cumpleaños a Rodrigo Pérez. Ahí mismo un saludo. Un saludo cariñoso para él. Un saludo cariñoso para él. Un saludo cariñoso para él. Feliz cumpleaños Gillo, nos está viendo recién un cumpleaños cariñoso de todas tus... de Harry Miaihao que está en México con la América, y de tu padre que está aquí en Santiago de Chile, acá. Y no se olviden que le tenemos panorama para todo el fin de semana. El viernes está el Caco, todos los viernes, está dando un concierto musical, que es el... Music Café. Music Café, ahí lo pueden ver, ahí está, el Music Café, Caco, Malhuenda, todos los viernes. Esta semana vamos a hacer un homenaje especial, esta semana para acá, para acá, sígueme para acá camarita, amiga, sígueme para acá. Esta semana tenemos a quién, Caco, a quién, un homenaje a quién? Ranchera. A esta semana lo que todos le piden, porque está cantando a José José, a Rafael, y nos falta el que le dice, cántate una de... De Vicente Javier. De Juanquera, así que aquí va. De Vicente Javier Solín. Por ahí está el afiche del Tachuela Junior, el día 27, el estelar del Tachuela Junior, se presenta su estelar con todos sus payasitos pequeños, con todas sus canciones, animaciones. Ahí está, y con un gran espectáculo va a estar el club del Tachuela Junior en directo, desde aquí de La Pintana, y ustedes pueden ingresar ese mismo día, en vivo y en directo, a través de Pathline. Y ahí están a la venta las entradas, 3.300 pesos, 3.300 pesos para la entrada, así que usted si quiere ver al Tachuela Junior con el club del Tachuela Junior, y quiere estar ahí poniéndose también, hay que poner y cooperar con los circenses que llevan más de 100 días, 100 días, más de 3 meses sin hacer nada, bueno, aquí van a tirar un poquito, van a hacer gimnasia este día con el club del Tachuela Junior. Y atención, les deseo mucha suerte para todos los que están haciendo emprendimiento, para las pymes, y aquí están, por los pymes, miren, aquí me dejaron estas pymes, estos son los Sushi Jojo, o Cojo Sushi, así, Sushi Jojo, o Cojo Sushi. Cojo Sushi, me están ahí mis colaboradores diciéndome que es el Cojo Sushi, aquí está, miren que es sabroso, ahí está. Eso lo tiene el David Barrera, mi terno, aquí está con el Cojo Sushi. Y atención, ya viene el Día del Padre, tienen que encargar los regalos de cumpleaños, el desayuno de cumpleaños. Estamos con la Chuby Córdoba, ahí en el paradero 33. ¿Quieren hacer una sorpresa bonita, invitar a alguien especial? Llámenla a la Chuby en el paradero 33. Y los que están cerca de aquí, de San Bernardo Puente Alto, llamen a la Lucita María, porque también el domingo ella está llevando los desayunos a la gente que está celebrando el Día del Padre. Y nos vamos con el primer invitado. Llegó la hora de hablar de circo, este cirquero, un artista estrella, invitado a la Leona TV de hoy domingo, y es nada menos que Quintín Campa. Yo soy Pedro Pedro, el doble de Luis Miguel. ¿El doble de Luis Miguel? En lo ancho, en lo ancho. Ah, en lo ancho. Yo soy Tintín Campa, mejor conocido como Tintín y su violín. ¡Qué oso! Y yo soy Peter Campa, uno de los payasos musicales. Y yo soy Tintín Martín González. Y también es conocido como el amargado del grupo, el que se la pasa regañándonos y enojándose en la pista. Somos de Guadalajara, Jalisco, y le vamos a la Chivas, aunque gane. ¡Ah, tú! La chica es de mis abuelitos. De mi mamá, Pimponitor Cuata, ellos fueron unos payasitos muy bonitos. La verdad, ellos nos iniciaron en este ambiente artístico. Mis hermanos son Guarachín y Guarachón. Mis sobrinos los payasónicos. Somos la familia Campa. Silencio, 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 silencio ya. Be quiet, shut up. Pedro, Pedro, Peter, los dos se van para afuera. Fuera, 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 fuera. Hey, mister, get out of the way, please. Dije que se calle. Aquí no sé que se calle. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Hola, bebé. Hoy en el monstruo recuerdo nos trajeron la familia Campa. Una familia, la familia Campa, una de las familias más numerosas de México. Hoy lo vamos a conversar. Una persona que está acostumbrada siempre a entrevistar a mucha gente de circo a través del mundo. A través de sus páginas han desfilado numerosos y grandes artistas del circo mundial. Hoy nos toca a nosotros hacerlo desfilar por acá, por La Leona TV. En vivo y en directo desde los Estados Unidos. Vamos a preguntarle a dónde estamos hablando. Nos acompaña Don Titín Campa. Un honor tenerlo en La Leona TV. Bienvenido, Don Titín. Bienvenido. Bravo. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias, qué honor estar aquí en La Leona TV. Gracias por la invitación. Tintín, para nosotros es un honor. Has entrevistado a tanta gente del mundo. Tanta gente que ha pasado por las entrevistas de Tintín. Tanta gente que ha desfilado en los festivales que haces a través. Yo creo que el aporte de Tintín Campa para divulgar la actividad circense en el mundo está totalmente comprometida con la historia del circo a través del mundo. Así que le damos la bienvenida a La Leona TV. Está viendo todo Chile, toda América, todo el mundo. Bienvenido. Yo creo que a la gente ahí está para que le des un gran saludo a Tintín Campa. Bienvenido a Chile. Bienvenido a Chile. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues la verdad estoy muy contento. No conozco el país de Chile, pues bueno, pero ya virtualmente estoy en Chile. Gracias a todos mis amigos chilenos. Tengo buenos amigos chilenos. Usted lo considera un amigo. A su hijo también un buen amigo. Y pues también a Pastelito, que es mi hermano, mi amigo, que lo quiero mucho también. Muchas gracias. Bienvenido. Y saludos a todos los que nos están viendo a través de La Leona TV. ¿Cuántos programas llegará a Tintín a través de todo lo que ha hecho de su memoria audiovisual a través de los programas? ¿Tienes alguna idea más o menos cuántos programas? ¿O a cuánta gente habrá alguna vez? No. Al principio sí que te llevaba la cuenta, pero ya la perdí porque a veces salían cosas de imprevisto y ya se me fue olvidando marcar programa 5, programa 10. Ya no lo marqué. Pero sí, llevamos ya desde el 2015 haciendo el programa en Facebook. En Facebook. Pero anteriormente lo hacíamos en otra plataforma que se llamaba Periscope. Pero pues ahí casi no tenía gente de circo porque era otro tipo de público y diferente. Pero el programa de Tintín siempre ha estado dirigido al circo y dirigido a todo el público que quiera ayudar. La idea siempre fue para gente de circo. Primero era para payasos, porque por eso se llama Paya Tips, porque era idea para payasos. Pero empezó tomando fuerza entre el medio artístico circense que es, que yo soy de circo. Y pues me conocía un poquito más y por eso se quedó más para circo. Inclusive muchos payasos están molestos conmigo. No, es que ya no, ya no haces programas de payasos. Nada más tienes pura gente de circo. Nosotros no entendemos, payasos de fiestas infantiles que no entendían mucho el rollo de los programas, ¿no? Y luego pues ya vienen aquellos programas polémicos que hacía antes, que ya no me gusta hacer. Entonces pues agarró un auge fuerte. Pero bueno, aquí estamos con mucho cariño y gusto. Antes que nos hartemos a parte, ¿por qué polémico y por qué ahora no? ¿Por qué polémico y ahora no? Bueno, lo que pasa es que usted que sabe que somos de circo, a veces nos gusta la polémica, nos gusta o malinterpretamos algo que diga alguien, se malinterpreta, ¿no? Digamos, me puedo abordar ahorita un programa polémico que hice, fue el de los trapecios. Nuestro amigo Pepe Grillo dijo que el tatán hacía el cuadruple, pero con otras medidas. No sé si se acuerdan de ese programa polémico. Entonces él tuvo problemas con gente de Chile, yo tuve problemas con otros, o sea, era polémico. Y así hubo el del péndulo y muchos, ¿no? Artistas con empresarios, empresarios contra artistas. Y al final me di cuenta que no es lo que yo quería, ¿no? Yo no quiero que el público que llegue a ver este programa, porque la mayoría que nos ve es gente de circo, ¿no? Pero se escapa luego un video para otra gente que no sea de circo. Y pues que vea nuestra problemática o cómo nos llevamos, eso ya no me empezó a gustar ni a agradar. El Pepe Grillo, entre comillas, es súper polémico también. Si nosotros de chiquito es súper polémico, así que era, entró, pero justo en el programa, es polémica. Y luego ya después él hizo los, después él hizo los trapetitos, después de eso él hizo su programa, los trapetitos. Ah, también es polémico, para la polémica. Bueno, yo no lo sentí que lo dijo en mala onda, o sea, él dio su punto de vista y dijo que el cuadruple que hizo el joven Tatán, que también es mi amigo, que también le mando un saludo, que en su ley era otra medida. Él dijo eso, o sea, no dijo nada malo, pero se malinterpretó y tuvo problemas y le decían, y bueno, ya está. El problema es que Pepe Grillo pertenece a una gran familia de trapecistas y él en sí es un gran trapecista muy querido aquí en Chile, pero siempre, él nunca dice algo en serio, siempre está como entre ironía, entre drama y dice cosas que a otros le molestan. Entonces después se excusa, no, yo le dije sí, pero ya quedó la escoba, pero él primero, él lo dice. Bueno, eso pasó en aquel programa, fue mucha polémica en aquel programa. Bueno, en todo caso, lo ideal de los programas es saber más de las personas que uno está entrevistando, saber más cómo piensa, cómo ha llevado su vida, más que la polémica, porque los existentes somos muy polémicos, y para polémicos están los hermanos caballeros que ellos se autografiaron como hermanos, como polémicos. Nosotros somos los polémicos, así que no hay que copiarle a los polémicos hermanos caballeros. No, un saludo es para Luis, para Rubén, para el señor Rubén, para toda la familia caballeros. Un saludo cariñoso, y el domingo próximo vamos a tener a don Rubén acá, a Rubén papá lo vamos a tener acá en la TV. Así que ya está invitado, con mucho cariño siempre está viendo los programas, y por eso un saludo cariñoso a toda la familia caballeros. Bueno, me intriga una, alguna vez, Tintín Campa, después de haber hecho tantos programas así, para llevar tanta gente, payaso, trapecista, de toda orden, empresario, no empresario, a su programa, ¿fue alguna vez entrevistado en algún programa? ¿Asistió a programas invitados también? Bueno, el señor Fabián López, que tiene la página de Gente de Circo, hablando de programas de circo, me invitó hace dos semanas, estuve con él. Ya, y después, en La Leona, ¿hay otra experiencia? ¿Cómo no te escuché? ¿Hay otra experiencia similar con Fabián, con La Leona? ¿Hay otra más atrás? No, no, no. Claro, es que resulta medio, medio, medio curioso, por eso que le dejé la pregunta, Tintín, ¿y cómo surge la idea, de repente, después de hacer tantos programas, que a la gente le gusta, porque le gusta ver, que le gusta saber, le gusta hablar de circo entre cirqueros, porque aquí estamos hablando entre cirqueros, para muchos, ¿cómo surge la idea de hacer un festival virtual, que tuvo tanto éxito? Bueno, surge en una cena de amigos, por no decir borrachera, con un primo, mi primo Luis Campa, surge la idea de hacer ese festival, y ya, hasta lo fuimos formando, formando, y ya, bueno, me quedé yo solo haciéndolo, y ya esa es la tercera edición. Hay ahí, pero... Siempre queriendo fomentar, queriendo fomentar e impulsar a los jóvenes de México y de América, que no tenemos la oportunidad de viajar, o de que nos vean en el mundo en esos grandes festivales, porque yo toda la vida quise ir a un festival, mi papá también siempre quería ir a un festival, pero no era... como que no somos vistos en Europa, como que no voltean a vernos, entonces por eso nace esa idea, ¿no? Yo creo que toda esa idea que nace de llevar las nuevas generaciones a mostrarse, a incentivarlo, es muy bueno. Hoy, en el Café de los Artistas, en Argentina, a una niña tapida, se le ocurrió que manden fotos de artistas, y ha hecho una selección. Puros payasos, puros trapecistas, hoy está haciendo Los Magos, y dentro de ellos está Calvin Klein, que es Servando Cárdenas, un gran mago nuestro, que le mando un gran saludo, y yo creo que ello hace muy bien, porque hace recordar a las nuevas generaciones, de los artistas que están en el vigente, de los artistas que han dejado un legado, y yo creo que ese festival, el festival virtual, que hacen, ustedes lo hacen desde la ciudad, desde el país que estén, ¿no es cierto?, Estados Unidos o México. Sí, los dos primeros festivales, las dos primeras ediciones fueron totalmente en vivo, los artistas participando, pero bueno, ahora por la pandemia, por esta ya, que ya no es cuarentena, ya es centena, ya pasaron muchos días, pues tuvimos que hacerlo, para no pararlo, tuvimos que hacerlo con video, ¿me entiendes?, entonces, todos sabemos que el video, pues no hay presión, que no hay ese nerviosismo, porque ya está grabado, y pueden mandar su mejor video, o lo grabaron varias veces, hasta que hacen el ejercicio, pero, digamos, el jurado sabe eso, pero también sabemos, se les pidieron no nomás un video, se les pidieron varios videos, para ver este, en diferentes días, para ver su actuación, ¿me entiendes?, entonces, es complicado, pero salió bien. A propósito de complicado, ¿cómo salió el primero?, a ver, veamos la experiencia del primer, porque lo primero cuesta mucho, ¿cómo fue el primer festival que hicieron?, ¿costó mucho realizarlo?, ¿costó mucho programarlo?, pues como no sabíamos cómo hacerlo, diario cambiábamos, diario cambiábamos de temática, diario, bueno, oye, si mejor hacemos así, ¿no?, al final salió muy bien, fue muy emotivo, el último día, porque se sumaron, no había premios en efectivo, no había premios en efectivo, este, y al final se sumaron grandes, grandes empresas, ¿no?, que dieron dinero, una de ellas, Raúl Gasca, que dieron un premio, y luego salió, el chat VIP, que también dio premio, y luego un señor de Arabia, dio otro premio, total, se repartieron 5 mil dólares, en premios, para varios participantes. Bueno, nosotros acá partimos, hace dos años, con el congreso, el congreso sudamericano, en primer término, que fue un éxito total, y se movió, ocho dirigentes, de sindicatos, Ciccense, y de Marci, la asociación gremial, y más 100 personas de circo, que ayudaron a hacer todo, fue un éxito, y el año pasado, ya no teníamos congreso, porque salió al exterior, salió, lo hicimos en Brasil, entonces también quisimos, ya estábamos embalados, en organizar cosas, que unieran a la gente de circo, se nos ocurrió el premio a Marci, que es el logo, la sigla, de la asociación que yo dirijo, y entregamos, y fue un éxito, hoy también, con esto de la pandemia, el segundo año, en el Cabo Polical, que lo teníamos listo, prácticamente, nos estamos atrasando, o estamos viendo una fórmula, también de hacerlo online, para qué, para que esto no pare, porque la juventud, tiene que tener incentivos, aquí en Chile, el sindicato circense, tiene su festival, que es un éxito, entonces, nosotros también queríamos, abrir los premios a Marci, para que esto tenga, pero esto sigue, funcionando, a mí me cae una, cambiando el tema, radicalmente, la primera vez, que yo fui a México, donde don Gustavo, ya hace muchos años, me atendió, un tío suyo, que trabajaba, con don Gustavo, que era el hombre, del brazo derecho, y andamos, en todos lados, con él, y de repente, me presentaba, una persona, y era Campa, y después fuimos a un circo, donde era Campa, y después fuimos allá, y Campa, y yo quedé, no le pregunté, pero después me hice muy amigo, de la Lola, que era Campa, después fui amigo, de los Tenis Company, y después me invita, una noche, a un aguato, donde guardé, le llamamos nosotros, cabare, donde hay show, y ahí está, Guaracho, Guarachín, que es Campa, Guarachín y Guarachón, ¿cuántos Campas son, han tenido, tienen ustedes, si Matilde, un centro, de su familia Campa? Bueno, mire, yo he visto su programa, yo veo todos los programas suyos, y me he dado cuenta, que cada vez que entrevista un mexicano, este, todos tenemos apellidos, que no somos de ese apellido, si, si, me tiene mucho, me tiene mucho anotado, si, mucho, mucho, los Ramos, no son Ramos, los Fuentes, no son Fuentes, y todo así, así, entonces, igual, en mi familia, yo no soy Campa, o sea, si soy Campa, pero no soy Campa, mi papá es González Campa, mi abuela era la Campa, ¿me entiendes? Mi abuela era la Campa, mi abuelo, mi abuelo Roberto González, todo el mundo lo conocía, como Roberto Campa, entonces, se le quedó el Campa. Es que, bueno, estamos hablando, estamos hablando de otra generación, más antigua, donde era más fácil, parece, cambiarse el apellido, que le acomodara más, porque, lo mismo cuente ellos, en honor a, en honor a, el señor Fuente, ellos son Fuente, en el cuento, como los Ventura, y acá en Chile, los Ventura, las famosas Ventura, nunca fueron Ventura, ellos fueron González, Son Solorza, pero, después, ellos adquirieron, como, como, no como apellido, como nombre, o sea, el primer nombre, y después, el segundo nombre es Ventura, entonces, el que se llama Juan Ventura, pero es como nombre, entonces, así, sucesivamente, en Chile se hizo lo mismo, ustedes, fueron muchos los Campa, porque, donde uno anda, hay un Campa, y a donde anda, hay siempre, si hay muchos Campa, si hay muchos Campa, directos Campa, muchos, 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 en Monterrey, en Guadalajara, muchos Campa, podríamos decir, los hijos de mi tío, Lalo, podríamos decir, que en México, la familia Campa, son los más numerosos, en payasos, porque yo he visto, muchos, muchos payasos, yo creo que, yo creo que, en la actualidad, si no son los más numerosos, si son como que, como que, los más, más, más famosos, en ese estilo, que los Campa, la mayoría son payasos, más conocidos, porque de los Campa, nada más, sí, porque de los Campa, nada más, tengo un primo, que tiene circo, que es Mundo Campa, él tiene su circo, pero trabaja solamente, en ferias, y pues, los hijos de mi tío, Ernesto Campa, que andan en Sudamérica, Ernesto, Lalo, ellos tienen un circo, allá en Sudamérica, no sé, creo que están en Perú, ah, perfecto, y alguien, y Lalo Lalo, ¿qué es de Lalo Lalo? Lalo Lalo, él es primo hermano, de mi papá, viene siendo mi tío, un saludo cariñoso, para él, el papá, el papá de Lalo Lalo, era hermano, de mi abuelita, ¿cómo se origina, en México, o la familia Campo, como circense, ¿de dónde parte, esa, esa generación? Usted es cuarta generación, me dijo. Yo soy la cuarta generación, la familia Campa, trabajaban, tenían una carpa, ellos, tenían una carpa, que se llamaba, Carpa Campa, y trabajaban, por todo el norte del país, y me cuenta, mi papá y mi abuelita, que ellos hacían musical, pero como cómicos, no payasos, no se maquillaban, hacían chistes musicales, este, cantaban, imitaciones, fonomímica, y, pero no, no hacían nada de payaso, llega una vez, el circo hermanos Vells, a la misma comunidad, donde estaba la carpa, y entonces, en el día de descanso, los del circo van a la carpa, y ahí, el tío Jorge Vells, en paz descanse, que creo que lo conoció usted, a don Jorge Vells, él, le ofrece trabajo, a mis abuelos, y a mi padre, siendo un niño, para trabajar, como payasos musicales, en el circo, y todos mis abuelos, pero como como payasos, si nosotros no somos payasos, no, pues mira, se van a maquillar, y estaba muy mal la carpa, estaba yendo muy mal, y cierran la carpa, y se van al circo, pero primero, se van al circo, como músicos, porque eran muy buenos músicos, y se van, en la orquesta del circo, como músicos, y ya después, hacen los payasos, y de ahí, ¿en qué tiempo después, ellos siempre estuvieron contratados, o tuvieron un gran circo, así que la familia, primero tuvo un circo, y de ahí salió, o siempre estuvieron contratados, pues gran circo, así que usted diga, gran circo no, pero si tuvieron circo, mis tíos, en Monterrey, el circo de la familia Campa, mi tío, mi tío, Flaco Algarín, y mi tío Campita, ellos tuvieron circo, con mi tío Regalito, que él vive en Florida, ellos tuvieron circo, pero no, 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 yo la verdad, yo crecí, no lo vi, yo no lo vi, yo no vi el circo, he visto fotos, he visto muchas cosas, del circo Campa, mi tío Roberto Campa, también, que ya falleció, él tiene un circo, que se llama, circo, tiene un circo, que se llama, circo hermano Roberts, que él es Roberto Campa, y ahora está mi primo Mundo, que él es el que maneja, el circo Roberts, pero es de la familia Campa, y le digo, mi tío Ernesto, que está en Perú, con Ernesto Junior, y con Lalo, y en su circo ahí, también en Perú. Bueno, con don Ernesto, que estábamos hablando yo, en principio, con don Ernesto, que yo conocí, de los primeros, que estuvo en Chile, acá, es muy querido don Ernesto, y después pudimos a verlo al Perú, cuando estaba en el Tanna, también le hicimos una leona que ve, allá al circo, y el circo muy bonito, el circo de ellos, patinaje, en el hielo, también tenían ellos, en eso andaban, y nosotros nos dimos cuenta, inmediatamente, conversaba yo con don Ernesto, porque si, tanto Campa, y él me explicaba algo así, de los Campa, aparte de los que han venido para el sur, los que han salido para Estados Unidos, para Europa, ¿han sido ustedes, el papá, ustedes, los payasos, como payasos, sí, para el canjero, como payasos, sí, para Estados Unidos, como payasos, sí, como payasos, sí, sí, con mi padre, con mi padre, sí, con él, se está cortando, sí, que de repente tiene esas pequeñas cosas, ¿cuántos años que están en Estados Unidos, ya, don Tintín, bueno, tenemos cuatro años seguidos, aquí en la, bueno, estábamos en la empresa de hermanos Vázquez, que también le quiero mandar un saludo a ellos, y agradecerles, porque ahora en esta cuarentena, me hicieron un gran favor, me dejaron estar en su terreno, con luz, agua, internet, oficina, despensa, y sin cobrarme ni un peso, la verdad que, muy agradecido con ellos, con Aldo Vázquez, que fue el que me llamó, y me dijo, Tintín, aquí es tu casa, puedes quedarte aquí, y yo viajé desde Nueva York, con mi camioneta, y mi trailer, y estuve estacionado tres meses, y la verdad que muy agradecido, y de verdad se portaron súper bien, pues imagínense, me daban, ya no más faltaba que me llegara mi semana, ¿no? mi cheque semanal, pero ya tenía lo principal, luz, agua, internet, para transmitir, los payatips, y Netflix, pero es que hay una cosa, ellos solamente, son la crianza, que dio don Guillermo, don Guillermo, fue un hombre de toda la vida, en sí, muy solidario, me consta que en México, era como, era como haber, un centro de ayuda, para muchos mexicanos, que yo llegaba, en los locales de don Guillermo, habían 40 casillas, 30 casas rodantes, trailers, y 10 eran del circo, y los otros iban solamente, ahí a pedir lado, para estar ahí, de paracaidistas, o sea, yo tengo una casa, sí, les daban luz y agua, y muchas veces, trabajaban y les pagaban, muchas veces, aunque no les gustara, los tenían ahí, yo tuve un problema, con, con una empresa, que hacía cortada, acá del frente, y la señora Aurora, está defendiéndome a mí, que ella sin conocerme, sola de ella, defendiéndome, porque me habían hecho, esta estupidez, en otra oportunidad, también tuve un problema, con unos muchachos, que están allá, de la familia de los chuchines, y había que ponerle abogado, y yo llamé a don Guillermo, dos abogados, les puso, para sacarlos limpios, de todo, o sea, tengo un gran, una gran gratitud, y por Aldo, Aldo el más pequeño de ellos, Aldo, para mí, era un niño todavía, joven, el último que quedó en México, así que yo creo, bueno, esa es la educación, que le dieron sus papás, y vea, que la verdad, que estoy muy agradecido, veníamos por un año, nos quedamos cuatro años, en la empresa, y súper felices, la verdad, que sí. Y no podemos desconocer, también, que cinco años, estuvo Agustín, ahí, pastelito, en el circo básquet, y si se vino, es porque también, tenía su ilusión, de sacar el circo, con su padre, con sueños, un circo, ¿no? Claro, y por eso, que él volvió, prácticamente acá, ¿cuál es el futuro, de Tim Tim Camp, para seguir en Estados Unidos, volver a México, ¿cuál es el futuro? Bueno, mira, la mera verdad, Tim Futuro, está ahorita aquí, en Houston, espero que aquí sea, estoy, ya no estoy en circo, estoy haciendo, lo que son, fiestas infantiles, piñatas, llegué la semana pasada, llegué exactamente, el domingo pasado, y ya, gracias a Dios, ayer sábado, tuve dos eventos, y bueno, ya están llamando, ya está sonando el teléfono, estamos en eso, ¿no? Y bueno, pues Payatips, cuando tenga tiempo, lo vamos a seguir haciendo, y el festival, pues ya terminó, ya mañana, espero que demos ya, los resultados de los ganadores, ya tenemos, este año fueron 46 actos, participaron, disciplina contra disciplina, ya tenemos a los 20, a los 23 finalistas, que son los que ganadores, de cada disciplina, y ya mañana, esperemos que ya, el jurado nos diga, quién es el primero, segundo, y tercero, y creo que va a haber, unos premios especiales, para algunos artistas, en contrataciones, para ellos, espectacular, pero mi futuro aquí, espero Dios quiera, aquí, aquí en Houston, ¿cuál fue el jurado, del festival de este año, Tim Tim, el jurado? Pues mire, se los voy a leer, porque si son muchos, fueron 15 jurados, 15 jurados, entre ellos, el señor David Larible, que también le mando un saludo, que aceptó ser, ser jurado de esta ocasión, Aldo Vázquez, Aldo Vázquez, también que fue jurado, el señor Joseph Buglion, del circo Diver, Marceline Goldstein, de Canadá, que ella tiene los siete dedos, es una compañía, que trabajó para Soleil, buscando artistas, y tiene una compañía, muy importante en Europa, para el señor José Manuel González, del circo, circlática de España, o el circo de los horrores, que son los encargados de eso, el señor Luis Quini, el señor Luis Quini, Swan Circus, de Ucrania, pues ya dije, David Larible, Stefan Huber, de Alemania, que también tiene un espectáculo increíble, Elena Petricova, de Rusia, que ella es la directora, del festival Idol, nada más, nada menos, del festival Idol, el señor Terry Antonio, de Líbano, que tiene otro circo, y un festival grandioso, el joven Alfredo Atayde Jr., de México, Adams Pérez, que es gran artista, y aparte tiene su compañía, de agencia de artistas, también Jack Jake, de Inglaterra, del circo Hipódromo, que es un circo hermoso, y Gil Winter, que tiene otra gran compañía, aquí en Estados Unidos, que es la que se llama Dream Circus, que trata para los cruceros, para Disneylandia, y están viendo, ahí se van a llevar varios actos, a trabajar. Yo creo que, el festival, más que el festival, es un aporte, para el circo en el mundo, es un aporte, porque la gente que está, asistiendo de jurado, son estrellas, estrellas de jurado, no puede, yo creo que cualquier festival, del mundo, si quisiera tener ese jurado. Y lo más bonito que, lo más bonito que, la mayoría, nos llamaron, pidiendo ser jurado, y dar premio, eso es, eso es algo, que es lo, por lo cual estamos muy contentos. Espectacular, es espectacular, en estos tiempos, que está tan difícil, hacer festival, todo, y los costos, y tener un festival, con esas estrellas, desde el jurado, es, yo creo que no cualquiera, se puede dar ese gusto, así que, felicitaciones. Oye, imagínese usted también, la paciencia de, la paciencia de ver 48 actos, o sea, ver 48 actos, en video, que se, los que sabemos decir, que a veces, ay, es aburrido ver, no es lo mismo, que verlo en vivo, no, pero como tenían que calificar, pues, los tuvieron que ver. Sin fin, ¿cómo son el contacto con México, con la familia, hay permanente contacto? Sí, yo con mi familia, sí, tenemos mucho contacto, mi madre está en México, en el circo de mi primo, Armando Sedeño, que a lo mejor lo conoce, que fue presidente de UNIAC, por muchos años, Armando, ¿estuvo el cine también? ¿estuvo el cine? Armando, ¿cómo lo escuché? Armando estuvo el cine, con don Gustavo. Ajá. Sí, así, en los años. Ahí está mi madre, con mi hermana, mi otra hermana vive aquí, ella trabaja en el circo, hermanos Vázquez, y pues con mis primos, tenemos un chat de primos, y siempre estamos ahí comunicándonos, sí, sí tengo buena comunicación. ¿Cómo se ve el futuro del circo en México, Pintín? Pues yo, yo tengo ya dos años, que lo veo muy, lo veo muy bien, veo muy grandes equipos, veo circos muy bonitos, veo que la gente está volviendo al circo, después de esto, de los animales, aunque fue una campaña muy directa, en contra del circo, no nomás en México, creo que a nivel mundial, que era en contra del circo, creo que está evolucionando bien, está evolucionando bien, este, por lo que yo sé, por lo que he escuchado, a Chile han ido grandes circos, ¿no? En el 83, el circo Gasca, estuvo en Chile, el de Don Martín, no sé si usted lo recuerde, cuando contó el elefante, viene el alzomedor de Dior, en sí. de hecho, Chile está pasando un gran momento, en su vida circense, con los materiales que tiene Chile, y también, en gran parte, fue la familia Fuentes Gasca, que le abrió, la industria del circo, mexicano, trayéndolo a, 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 carrusel carpa, Don Néstor Mendoza, trayendo la gente que hacía, las mejores cartas, ¿eh? Claro, eso no, fue el impulso, para que Chile, pasara, al, al estado actual de los circos, donde hay grandes, espectáculos circense, y una gran competencia, pero en buena, competencia en buena, en buena línea. Sí, donde todos estamos muy malos, claro. Yo, yo eso lo veo muy bien, digamos, ¿qué me podría usted decir de los circos, digamos, de ese año, del 83, eh, ¿qué diferencia había de los circos, en esa época en Chile? Bueno, ¿se notaba mucha la diferencia? Eh, yo siempre lo estoy pregonando, prácticamente, aunque se resulte reiterativo, en algunas oportunidades, eh, hay dos, hay dos circos chilenos, el circo antes de Don Gustavo Fuente, y el circo después de Don Gustavo Fuente. Yo creo que ha pasado mucha gente importante, en nuestro país, gente de circo, que ha aportado mucho, pero el aporte de Don Gustavo Fuente Casca, ha sido sobresaliente. Yo creo que es, el circense más importante, de las últimas décadas, llegado a Chile. Un hombre que vino con todo, que lo tenía todo, y venía sin la envidia, sin la soberbia, sin, sin maldad, a trabajar con todo. Por supuesto, eh, él trajo la industria, él se movió al circo, y aquí están los circos hoy, eh, de igual a igual, con cualquier circo extranjero. cuando venía Don Gustavo, era muy fácil entrar a Chile, porque los circos, éramos modestos, pero hoy el circo que venga del extranjero, tiene que venir con algo muy grande, porque aquí están todos los circos, igualito, igualito, no hay ningún problema, entra él, y hoy, como crecieron los circos, ya hay, hay suficiente, eh, dinero como para traer una, una estrella, una atracción, entonces prácticamente, eh, eso es importante. Yo me gustaría saber una cosa, eh, así como se está volviendo, el público en México a los circos, soy testigo, yo lo vi, se reinventó el circo en México, se reinventaron con diferentes, eh, funciones, diferentes producciones, todo, vuelve el circo mexicano, a, a tener los laureles que tenía hace años atrás, ¿volverá? Pues yo, eso sería lo que yo más quisiera, que volvieran los circos a tener, ese mismo estandarte, esa bandera que tenía el circo mexicano, lo veo complicado, porque ahora todos los circos, todos las, se separan, y el, y el sobrino abre un circo, el tío abre un circo, todo el mundo abre circo, entonces, ¿qué pasa? se, la función se, se pone débil, se pone débil, entonces, se debilita, entonces ya no contratan a esos artistas, eh, en Chile ahora hay muy buenos circos, venían muy buenos artistas, en Argentina ya volvió a renacer el circo, entonces los artistas que venían de Argentina ya no vienen, entonces, es complicado, yo deseo que, que, que renazca otra vez, no ha muerto, sigue vivo, sigue vivo, este, se acuerda que hicimos un programa en los payatips, que usted fue invitado, que se llamaba, el auge del circo chileno, que hicimos que, porque en Chile está, sé que nunca ha ido a Chile, pero, pues, no hay que ir, con ver, se da uno cuenta que está, está muy bien el país, eh, eh, monetariamente, como los circos están increíbles, como usted dice, cualquier circo en Chile ahora trae todo, y es increíble que, eh, eso de la gran familia, a través de internet, se está haciendo una realidad, se están derrumbando la frontera, la aduana, porque aquí, sentimos acá, y estamos aquí, hablando en Houston, con, con Santiago de Chile, como si nada, y ya tomamos un avión, y en, como si nada, digamos, yo su programa, su programa, yo lo veía en YouTube, porque no estaba, no se podía, pero no, no es igual, como ahorita tener un contacto directo, como en YouTube, quedaban grabados, y era muy diferente, no se podía opinar, en el momento, y pues bueno, que bueno que existe tecnología, y que hay estos programas, como el suyo, que ayudan mucho también. Lo que pasa, de que había que hacer estos programas, por eso que a mí me alegra mucho, por ejemplo, el programa que tienen ustedes allá, el programa que sacó mi amigo Fabián, ahora hay un programa de noticias, que tiene Colombia, y hay un programa de radio, que está en Buenos Aires, porque todas estas cosas, le hacen bien al circo, son sumas para, claro, para el circo, y la gente, de hecho, en vez de poner una película, mejor saber la historia de Tim Tim, porque a dónde se va a quedar, qué está haciendo ahora, con qué circo anda, de dónde viene su familia, eso es más interesante, para la gente de circo, saber de nosotros los circenses, y eso, prácticamente, yo empecé con esto, el año 78, hacer cositas, primero escritas, tengo un diario online, después que pasamos, a la Leona TV, y había que hacer esto, rápido, hacerlo por mínimo, dos veces a la semana, para entretener a la gente, a nuestra gente de circo, que está ahí, en su casa, sin poder salir, entonces yo dije, Tim Tim, tiene que venir a conversar, con nosotros de circo, porque su nombre es de circo, y así que aquí, tenemos ahora en Santiago, a Tim Tim Campa, un honor tenerlo aquí, Tim Tim, con nosotros, con nosotros. El honor y el gusto es mío, de verdad, te digo, porque yo siempre he dicho en mi programa, que tenemos que tener una ventana, donde expresarnos, donde comunicarnos, y le digo, yo iba enfocado, por una cosa, me desvié un poco, en la polémica, en el chisme, uno se emociona, uno se emociona, porque tiene el rating, y porque te dice, pero después me di cuenta, que no es por ahí, no es por ahí, no es lo que yo estoy buscando, no es lo que yo quiero, es muy fácil, hacer un programa con polémica, es muy sencillo, usted sabe, es nomás con, invitar a alguien, que sea polémico, y picarle un poquito, es fácil, pero no, yo no quiero, que quede ese legado, que digan, ah, el Tim Tim, hace un programa así, no, no, quiero, quiero que sea así como el suyo, que sea un programa, honesto, de transparencia, que se hable bien del circo, ¿no? Y claro, sé que tenemos problemas, que no somos moneditas de oro, para caerle bien a todos, pero bueno, la idea es hacer algo bien. Todos tienen problemas, la semana pasada, traje a mi amigo, Ricardo Flores, y él dio su opinión, como el circo, empezó a entrarle, los artistas del cine, de la televisión, al circo, y después que terminó el programa, me llaman de Perú, los zapatines, me dicen, no es así, quiero que me lleve el programa, no, yo te permito la relación, pero en buena, porque él lo dijo en buena, y él lo aclaró, sin haber polémica, sin debate, sin nada, con mucho cariño, y la idea es esta, la idea es que avancemos, porque si lo dejamos llevar, por el cagüín, por el chisme barato, esto va a terminar, en un chisme barato, de hecho, hasta con los saludos, yo me re, trato de tenerlo, ameno con el filtro, tenemos muchos filtros, que es lo que deben hacer, todos los que tienen esta página, así que, eso nosotros nos tiene, más que contentos, Tintín, cuántos años, cuántos años, ustedes subieron, en México, haciendo programas, así que, lo de ustedes, de Tintín, de Tintín, de los payasí, bueno, de México, televisión, no, de televisión, yo sé que todos, tuvieron la familia en televisión, yo digo el programa, antes de sacarlo a México, estuvieron siempre en Facebook, haciendo los programas de Tintín, en México, bueno, es que, le comentaba, yo trabajaba en una radio, en Orlando, Florida, trabajaba en una radio, y entonces, ahí nace un personaje, de un gay, que hago un personaje de gay, no soy gay, que se llama, la lentejuela, se llama la lentejuela, pronto la voy a poner, en los payatins, se llama la lentejuela, entonces, este, tiene un éxito fuerte, la lentejuela, en Florida, en Orlando, yo trabajaba en una radio, que me llama, una radio más estelar, más grande, y me contrata, y me voy a esa radio, por más dinero, porque eso no viene aquí, a triunfar, y entonces, ahí conozco, a un productor, y me dice, oye Tintín, por qué no compras un programa, por internet, y haces tu programa, por internet, entonces yo compro ese programa, y yo empiezo a hacer mi programa, por internet, pero como lógicamente, no había tanta como ahora, no se podía hacer en vivos, en Facebook, ni nada de eso, entonces, me escuchaba mucha gente, que no era de circo, entonces, cuando yo hablaba algo de circo, pues la gente, ni me pelaba, entonces, tenía que seguir con mi, con mi temática de gay, y ya, ahí siguió, después, este, empiezo yo a querer hacer esto, de los payatips, pero voy a, voy a circo hermanos Vázquez, en Miami, esa historia la voy a contar, pero la voy a contar otra vez, voy a Miami, y vamos a ver a Ricardo Arjona, y con Aldo Vázquez, nos invitó a Raúl Gasca, Aldo Vázquez, y a un servidor, y cuando vamos al, 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 al concierto, dice Aldo Vázquez, oye, está transmitiendo, eh, Ricardo Arjona, por, por Periscope, y yo le pregunto, yo no sabía que era Periscope, digo, ¿qué es Periscope? Es una aplicación que, por, por Twitter, puedes hacer en vivos, como si tú, como si fuera un programa en vivo, entonces, ahí yo dije, yo, pues, esto es lo que yo ando buscando, ¿no? Entro bajo la aplicación, pago, se pagaba un poquito, para hacer unos en vivos especiales, pero resulta que los, nosotros los cirqueros, no usamos Twitter, entonces, tenía el mismo problema, no se podía hacer por Twitter, entonces, ¿qué hacía yo? hacía el programa, guardaba el link, y lo pegaba a mi, a mi Facebook, pero, pues, igual no lo veían mucho, porque no, no entendían que era eso de Periscope, ni Twitter, cuando nace la oportunidad de transmitir en Facebook, ahí empiezan ya los payatips, pero sí quiero aclarar, que sí empezaron como de broma, yo como jugando, como de broma, ¿no? Entonces, un día, Guillermo Caluga, Guillermo Caluga, me pone en un comentario, y los tips, y tenía razón, porque yo estaba jugando, o sea, yo le puse los payatips, y me pone el, y los tips, yo dije, oye, si es cierto, o sea, no puedo estar jugando con esto, si estoy diciendo que vamos a dar unos tips, entonces nacieron dando tips para payasos, que maquillaje, que comprar, que nariz usar, ta, 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 entonces un día hice un programa que se llamaba Los Mejores Payasos, entonces ahí salieron, los payasos de fiesta están enojados un poco con los de circo, siempre hay una rivalidad, siempre hay una, usted lo sabe, entonces ahí, ahí fue donde empecé a involucrar a gente de circo, entonces ya, ya empecé a meter más gente de circo, más gente de circo, y ya pues ya vinieron aquellos programas polémicos, te manda muchos saludos Walter Fuentes Gasca, dice, hoy en día los circos chilenos están mucho más lindos que los circos mexicanos, polémico, también dice, Tintín me sale hasta en la sopa, Johanna Carter Faria, te manda muchos saludos, Ivana, saludos, claro, Fabián, Fabián López, dice, saludos a Tintín, por permitir, y por transmitir su programa, y con grande invitado, un saludo grande, de parte de Fabián López, saludos para don Fabián, gran amigo, claro, dice Mauricio Javier Toledo, dice, Tintín, es como la leona en el extranjero, también lleva grande artista a su, a su entrevistados, dice, hay muy pocos saludos, dice acá, bueno, hay varios, pero en realidad estamos leyendo los, los que te mandan muchos saludos, Christian Servián, te manda muchos saludos, saludos a mi amigo Christian, ya fue jurado dos veces el festival, claro, ¿qué pasa con el circo en Estados Unidos? ¿a qué se debe el éxito del circo latino en Estados Unidos? Llámese, llámese caballero, hermanos Vázquez, cuatro años, ya se hace una visión, de cómo la gente prefiere, o cómo le gusta el circo latino, de qué forma entra también, el circo de la familia Vázquez, ahora el circo de los caballeros, y parece que hay otro circo más que el latino por allá de México, circulando por Estados Unidos, ¿cómo va este éxito? Bueno, yo tuve la suerte y la dicha de trabajar ya en el circo hermanos caballeros, en una temporada increíble en Los Ángeles, con el circo de Tatiana, luego en otra ocasión por todo Arizona, y con el circo hermanos Vázquez trabajé en el año 99 hasta el 2001, igual trabajamos tres años en el circo hermanos Vázquez, aquí en Estados Unidos, y ahora en esta ocasión, ¿qué le puedo decir cuál es el éxito? El éxito es cuando presentas un buen espectáculo, a nuestra raza, a nuestra gente latina, a nosotros los mexicanos que nos gusta mucho el circo, creo que el estadounidense, que el griego, perdón, el mexicano que está acá en Estados Unidos, añora, lo que más extraña de México es, sus chivas rayadas del Guadalajara, el equipo de fútbol, su virgen de Guadalupe, y su circo mexicano, ya sea circo Atay, de circo Vázquez, circo Caballero, que sea un circo mexicano con, con grandes espectáculos, como los que se presentaban, en antaño en México, entonces creo que es una base del éxito, y si está el circo hermanos Delman, está el circo Benjamin, hay varios circos latinos ahora, hay muchos latinos, pero, pero este, fuertes, fuertes, pues son circo hermanos Vázquez. Sí, porque si estamos sacando cuenta, no todos tuvieron el éxito, que tuvieron la familia Vázquez, la familia Caballero, porque si inclusive, hasta el circo Tiani, que era un éxito, era, era un éxito total, en todo donde se presenta, en el mundo, fue a Estados Unidos, y no anduvo bien, la señora Cuché, también no anduvo mucho tiempo, y ella le alcanzaron, tanta exigencia, y se devolvió, o sea, varios circos, como que, salieron y volvieron rápido, en cambio, los Caballeros, los Vázquez, sacaron un segundo, una segunda, sección de circo, o sea, ¿qué pasó ahí? Los hermanos Caballeros, tienen dos circos muy bonitos, los hermanos Caballeros, dos circos muy bonitos, el circo hermanos Vázquez, tenía una segunda unidad, que también tuve la suerte, de trabajar en esa segunda, en esa segunda unidad, la cerraron, pero el circo hermanos Vázquez, también tiene una gira, muy importante, a nivel nacional, en Estados Unidos, ciudades increíbles, Nueva York, Washington, Dallas, Georgia, que es este, Atlanta, Houston, o sea, hacen ciudades muy importantes, en Estados Unidos, ya no van al West, ya no van a Los Ángeles, pero hacían todo eso, hacíamos hasta Denver, South City, con el circo hermanos Vázquez, era una temporada, una gira súper importante, o sea, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. y después de la partida, de grandes empresarios mexicanos, que eran importantes en México, para el desarrollo de la industria, hoy, ¿quién lidera toda esa industria mexicana? Porque hay muchos circos, y muchos que están emergiendo, con mucha, hay una generación que yo vi, que están con todas las ganas puestas, vi a los hijos de la señora Liche, el señor Gaona, que están con las ganas, vi a los hijos de el señor Pancho Aguilar, toda esa gente que con muchas ganas está haciendo circo, ¿cómo ve esa generación? ¿cómo la ve? ¿volverán a ocupar esos lugares importantes, del señor Ataide, que ya partió, de don Gustavo, que ya partió, de don Renato, que ya partió, y tanta gente de circo importante mexicana, que después de dejar todo un gran legado, lamentablemente, han tenido que ir al circo celestial, las nuevas generaciones que vienen, ¿cómo la ve? ¿vienen con ese mismo, con esas mismas ganas? Pues yo creo que sí, yo creo que ellos tienen las ganas, muchos vienen bien encarregados, yo espero que sí lleguen a hacer, esas grandes personalidades, porque ya tienen grandes circos, ya tienen bonitos circos, digamos, el señor Ricardo, el señor Ricardo Aguilar, tiene un circo precioso, un circo muy bonito, con gran espectáculo, uno de mis circos favoritos en México, es el de Bardo Gaona, tiene dos circos, y yo veo que él va muy bien, o sea, yo veo que él puede llegar a ser un, ya es un gran dueño de circo, puede llegar a ser un gran empresario, él podría ser, hablando de México, ¿no? Y sí, hay muchos jóvenes, los jóvenes Osorio, que tienen un circo muy bonito, no sé si ya los hijos de Walter, ya tomaron la rienda del circo, porque creo que Walter sigue ahí, no sé si ellos ya tienen ese poder, Vivi Gaona, que ya tiene su circo, Adán Gaona tiene su circo, los jóvenes Morales, también tienen circo, yo creo que si siguen por ese rumbo, sí pueden llegar a ser esas personalidades, que también toca aclarar, que no nomás es tener un buen circo, también hay que ser también buena persona, hay que ser como ellos, que eran, todo de la mano, todo de la mano, eso, todo de la mano, todo va de la mano, porque a lo mejor, pues sí, pueden tener un circo muy bonito, pero muchos dirán, yo no voy al circo, porque el dueño no me quiere, o le caigo mal, o me cae mal, porque algo que tenía don Gustavo, algo que tiene el señor Martín, algo que tenía el señor Juventino, que todo el mundo iba a su circo, los señores Vázquez, todo el mundo quería ver al tío Güero, al tío Totoco, o sea, vemos el circo y todo el mundo queremos ir, ahora, no sé, ahora, yo tengo tiempo que no estoy en México, gracias a Dios, no tengo problema en ir a esos circos, yo sí puedo llegar a esos circos, pero creo que sí, eso sería fundamental. Esta noche que estamos hablando de circo, entre cirqueros, yo creo que recordar es vivir, y recordar a los que han partido, es tenerlos vivos, porque mientras nosotros recordemos, jamás van a morir, por ejemplo, llegar al circo de Don Gustavo, al circo de Don Alejandro, y balarse la puerta, le dicen, ya viste lo que hice por acá, llévalo acá, y al capatá, a mostrarte cómo se clava la estaca, cómo el baño, a dar la vuelta a la vuelta, y esto acá, y acá, y qué puinches estás tomando, pero tienes que tener italiano, no puedes tener de otra marca, o sea, esas cosas quedan para la posteridad, queda para uno decirle a las nuevas generaciones, no querías llegar a esto, fue muy difícil trabajar sin el papá, es muy difícil, es muy difícil, es difícil preguntarla, no hay a cómo preguntarla, porque, ¿cómo? no hay a cómo preguntarla, porque es difícil la pregunta, y sé que es difícil, no, no, cuando uno ha perdido, a mí me gusta hablar de mi papá, cuando uno ha perdido al papá, al Tony Caciola, mi padre, aquí está, mira, aquí está mi padre, este es mi padre, ahí está, para todos lados va conmigo, ¿ya? al entrar el circo, lo tengo ahí, una imagen de él, y uno se acuerda de todo lo bonito, pero es difícil, ustedes llegan recién poco tiempo, no más, entonces, es más difícil, es con el, a medida que pasa el tiempo, la figura se va agrandando, y el recuerdo uno ya lo lleva en el corazón, pero con, con el mismo dolor, pero lo soporta, ahora, ha pasado, ¿cuánto tiempo que se fue el papá? ya va a cumplir dos años, aquí también tengo a mi papá, mira, aquí tengo a mi papá, déjese lo puedo, déjese lo puedo sacar, déjese lo saco de aquí, es que lo tengo aquí, en su, aquí está, qué lindo, qué lindo, muy bien, felicitaciones, 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 yo creo que, los hijos, que recordamos al padre, es devolverle la mano, por todo lo que hicieron, por con uno, durante todo el tiempo, que fueron nuestros padres, yo creo que por ahí está, a nosotros como, como sudamericanos, vivimos muy de cerca, ese vuelo que vivieron ustedes allá, porque siempre están, saliendo, en diferente, lo seguíamos, y de la noche a la mañana, no está, y, ¿a cuánto tiempo, trabajaste, sin fin? ¿a qué? ¿a cuánto tiempo, trabajaste después, que se fue el papá? a las dos horas, a las dos horas, a las dos horas, mi papá muere el viernes, a las dos de la tarde, y, nos, o sea, lo vemos, ya, yo lo veo que él ya parte, pero llega la ambulancia, llega la ambulancia, dan las cuatro de la tarde, ahí en el circo, mi papá siempre dijo, que él quería morir en la pista, y me dijo, Memo Vázquez, algo muy bonito, dice, casi se le cumple tu sueño, a tu papá, o sea, a lo mejor voy a decir, que estoy mal, o estoy loco contando esto, pero, es que de verdad, mi papá siempre dijo, a mí me gustaría morir en la pista, y bueno, faltaron horas, para que se le cumpliera su sueño, estábamos ya a las cuatro de la tarde, se lo lleva la ambulancia, y te dan una esperanza de vida, ahí todavía, no, que sí, que tiene aliento, pero, o sea, mi corazón decía que no, yo lo vi, ya decía que no, ¿verdad? ya a las cinco y cinco diez, sale el doctor, y ya nos da la triste noticia, y este, y la función era a las siete de la noche, en el circo hermanos Vázquez, ahí en Nueva York, entonces, los hermanos Vázquez, me dicen que no trabajen, y no, le dije yo, no, no, mi papá nos enseñó que, que más vale que nos corran por malos, que por incumplidos, y le dije, tú déjame trabajar, déjanos trabajar a mi sobrino y a mí, y este, y trabajamos con mucho dolor, esos tres últimos días, que es increíble, eh, se terminaba la gira, ya el domingo, terminaba la gira, y bueno, pues, no, no, no la alcanzó a terminar, ni por qué. Casi termina la gira, casi termina la gira, ¿ah? Pero hay, eh, hay una cosa muy especial, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un ser querido, en este caso al papá, eh, rendirle este homenaje en la pista, porque si él ha estado vivo, él no pudiera hablar, fuera la pista, lo manda la pista, ¿no es cierto? Yo creo que... no me acuerdo quién murió, y lo estaban velando en la cortina atrás, en el coreto, lo estaban, lo estaban velando, y estaba la función. Entonces, yo debe continuar. Tintín con Don Juventino, la función estaba ahí, la función, y estábamos velando... creo que era el debut, creo que era el debut, creo que era el debut desde el circo Italia. Y si la función tal cual, o sea, una cosa increíble, pero una pregunta indiscreta, ¿cómo está la mamá? Tintín, 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 que la quiero mucho, la amo, y que Dios me la tenga mucho tiempo aquí conmigo todavía. ¡Qué lindo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Tintín, ha sido maravilloso tener este en el programa, y perdona que diga tenerte, porque sale más simpático, ha sido maravilloso tener a Tintín, un hombre que ha hecho mucho por el circo, a través de sus historias, a través de sus contactos, a través de sus enlaces, le ha servido mucho al circo, para conocer la historia del circo, a través de América, y yo creo que, yo admiro a todos los que, hacen algo por el circo, amo el circo, y lo he mostrado a toda mi gente del mundo, pero, a la gente que hace algo por el circo, uno le guarda un cariño como familia, y yo creo que toda esta gente que hoy está haciendo, como Fabián, que está allá, como en Colombia, como Tintín, como toda esta gente que está haciendo, conexiones, teniendo la historia del circo, algo muy bueno para el circo, ya que no nos dan tanta tribuna, que nos demos nosotros la tribuna, que merecemos, porque el circo se merece tribuna. Nosotros, sí, exacto, pero de la buena, como esta, como esta tribuna, así buena. Sí, quiero agradecerte mucho, la venía, y no creo, ojalá que no sea la última, para que después nos demos otra vuelta, hablando de circo, ahí están las cámaras, te están viendo en México, en toda América, a sus amigos en Argentina, y en Estados Unidos, un saludo para despedir a la Leona Tintín. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a usted, gracias a usted por invitarme, y también agradecerle que la otra vez que yo lo invité, aceptó con gusto, estuvo en un programa también ahí con nosotros, muchas gracias, también darle gracias a Dios, y permitirme estar aquí este día, y gracias a todos mis amigos, a todos mis amigos, les mando un saludo, no quiero decir nombres, porque se me vaya a olvidar alguno, y mejor a todos, a todos, a todos, a todos, y pues los quiero mucho, muchas gracias. Amigos, hoy en el programa La Leona Tintín, vivo y en directo de Santiago de Chile, en una fecha muy especial, en pandemia, desde el 14 de junio del 2020, hemos tenido a una gran estrella del circo a nivel mundial, el señor Tintín Campa, que no es Campa, ya lo dijo él, pero no importa, es Tintín Campa, así lo conoce todo el mundo, así que un saludo cordial, a todos los Campa, a todos los Campa, a mis amigos Campa, que están en el Perú también, aquí hay un saludo, hay un saludo, Tintín, un saludo, perdón. Pastelito dice Tintín, tremendo amigo, lo quiero mucho, trabajamos juntos en Perú, con mi padrino David Larible, lindo programa. Buena, ¿qué está viendo mi cobrino? Algo, algo increíble, algo increíble, lo de Pastelito, la verdad que yo lo considero, de verdad, como un hermano, porque conmigo se porta, de película, de película, además, es patrocinador de los Payatips. Raúl Gasca también le manda muchos saludos. Raúl Gasca, muchos saludos Tintín de Raúl Gasca. Saludos a mi amigo Raúl Gasca, un abrazo fuerte para todo, tu familia, y felicidades porque va a ser papá. ¡Oh, buena! Entra el club, entra el club de los papitos. Entonces, amigos de Circo, hasta siempre Tintín, muchos cariños, mucho éxito. siempre un abrazo para David Larible, que es como mi papá también, como mi segundo padre de David, que me da muy buen humor. Sí, David Larible, también le mando un abrazo. David Larible, David Larible está ahí, David Larible está mirando. Ah, miren, saludos al tío Larible. Y un abrazo a Tintín dice. Un abrazo a Tintín David Larible, muchos abrazos, ahí está, Tintín, muchas gracias a David Larible, para toda la gente que está viendo. Raúl, muchas gracias. Hemos entrevistado al señor Tintín Campas, y nos venimos inmediatamente con el programa, La Leona TV, con nuestro siguiente segmento, vamos a tener el, el, el video del recuerdo, ¿sí? ¿Lo tenemos por ahí? Sí. El video del recuerdo para que todos no nos olvidemos de cómo la gente hacía circo, y estamos hablando del año, 65, 1965, y el circo era, Barnum, Barnum parece, Barnum parece, no sé, vamos a ir a una miradita, el circo Berlín, Berlín, el circo Berlín año, 1975. El gigantesco, dos gandales de Berlín, presenta todos los años bajo el título de, hombres bestias y atracciones, los mejores números circenses internacionales, veamos cómo Chris Holt, colgada de la cabellera, hace juegos malabares en el mundo, sin perder ni una sola maza. Una novedad, Gilbert Hucke y su tigre, vistos con cámara lenta, en el número titulado, Invitación a la Banfa. King Everest, desciende por la escalera de acero, como por un tobogán. Aquí está el secreto. Eva, una Eva que se subía a los árboles, y ahora anda sobre el alambre, ofrece esta nueva versión de la manzana, a un Adán impaciente. Bajo la cúpula, los orlatos desafían a la muerte, desde el trapecio, en un ejercicio escalofriante. Volvemos al rijo lento para ver con más detalle su actuación. Un día, un día, ...en saltos de balanza. Más difícil todavía. Un gran número americano, el de los hermanos Egoni. Y finalmente, Teddy Naumann, con su tigre, tan amaestrado que le permite libertades como esta. La fiera es también nadadora, y aquí como salta del trampolín, primero ella. Después, el bañero. ¡El aplauso! Oye, tengo que... Dijo Tintín claramente que no le gustaba el cagüín, pero yo ya sé en un cagüín. Agustín Chico estaba conversando con el Raúl Casca acá, pero era una conversación de amigos. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cuándo vas a ir para allá? Eso nos lo podíamos dar el saludo para Agustín Chico, si yo lo tengo aquí. Cuando dijiste saludo para él, yo le dije el saludo. Así que, ojo, no te dais nada al perfil falso, porque... Al Facebook falso, porque aquí viene tu tío Hugo, así que no te puede ir. Estás contratado para ver a tu tío Hugo. Amigos, se nos viene el gran palmatoria. Don Hugo Ríos, un hombre muy querido de la familia Ríos Lozada. Hermano de la señora Olga, hermano de la señora María, hermano de Don Oscar. Tío abuelo de pastelitos, tío del Oscar River, de las caritas, de mi cuñada, de tanto. Así que, señoras y señores, nos vamos. Tenemos por ahí el video de la abertura del tío Hugo. Un saludo primero. Ah, no, queremos ver, miren, lo que... Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, a ver, escuchemos primero el fin de la... Buenas tardes a las personas que me han hecho grata esta llamada para mi hermano tan querido, mi hermano menor. Un buen artista chileno, Hugo Ríos Lozada. Gran artista que triunfó en el extranjero. Se casó en México con una mexicana, tuvo sus hijos allá, están todos radicados en México, ahora él está en Estados Unidos. Hermanito lindo, escuchando tú esta grabación, te voy a contar que te adoro. Te he echado tanto de menos, no sabes la falta que me has hecho aquí en Chile. Tengo mis hermanos, pero me faltas tú, porque tú eres el niño menor de la familia, de los hermanos Ríos. Hermanito lindo, te quiero con toda mi alma. Tú sabes que ya soy una persona muy mayor, y a lo mejor ya no te puedo ver, pero no importa, porque te llevo aquí en mi alma, en mi corazón. Gran artista chileno que triunfó afuera, en otro país. Me siento orgullosa de tenerte aquí como hermano, y de tener a tu familia como mis nietos, mis sobrinos, toda esta familia que ha triunfado afuera. Muy orgullosa, muy orgullosa, me siento orgullosísima de tener a mi familia, mis hermanos, muy buenos artistas. Igual que tu hermano Oscar, un gran artista que estuvo en el Aiglas Humana cuántos años. Tu hermano que te adora, y tú adoras a tu hermano, hermanito lindo. Perdóname que estoy un poco angustiada, no importa, porque ya tengo 86 años, hermano. Te digo a mi edad, porque a nadie se la digo, pero a ti sí, así que ahora lo van a saber todos. Me siento como una lona de 15, hermanito. Ay, yo siempre con mis risas y mis alegrías. No voy a cambiar nunca, hermano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida nos hizo así. También me acuerdo, me mando muchos cariños para mis hermanas, mi hermana María, mi hermano Oscar, que lo quiero mucho. A toda la familia Ríos, a todos, a todos en general los Ríos. Menos a la familia que están, que ustedes saben. Bueno, yo siempre con mi risa, con mi alegría, alegrando a medio mundo. Bueno, hermanito, perdóname que no te diga más, porque ya la mente no me da para más. Pero yo te vuelvo a repetir, el amor que siento por ti es muy grande. Así que si no nos vemos, bueno, será en el otro mundo. Total, la vida es así y hay que saberla recibir como viene. Dios sabrá hasta cuándo nos da vida. Hermano lindo, un abrazo, un beso grande para ti, para tus hijos, para toda la familia Ríos. Adiós, hermano, nos vamos a ver muy pronto. Donde sea nos vamos a ver. Adiós, hermanito, un beso grande. Un saludo especial para la señora María. Este mensaje lo está escuchando el tío Hugo, pero le tenemos otra. Él va a ver el siguiente audio de su hermano Oscar. Veamos qué es lo que dice don Oscar de don Hugo, su hermano. Ahora viene el saludo. El saludo y, sí, para mi tío Hugo. Sí. Son unas palabras de cariño, porque en realidad, que Hugo estamos, se extraña a la familia. O sea que ustedes no están aquí en la huerta de la esquina. Creo que tan renejo Estados Unidos. Así es, pero ahora con las comunicaciones que están, que ayudan tanto y están modernes, que no hay que acostumbrarse. Yo no estoy acostumbrado a comunicarme por el internet que hay ahora para la juventud. Pero de todas maneras, Hugo, te envío muchos cariños. Que Dios los acompañe. Que estén bien en Estados Unidos. Y que no haya pasado nada grave. A ti, te envío un gran saludo a ti y a tu mujer María. Un cariño muy grande de tu hermano mayor, Oscar Río. Así es que me despido de ti, de tu mujer, de tu familia, de los chiquillos también, de los nietos. Y que Dios los bendiga a todos, a todos. Así es que así son las cosas, Hugo. Algún día yo creo que lo vamos a poder ver. Y hay que un tiempo más que pase toda esta tormenta que tenemos encima y que todo vuelva a la normalidad. Así es que, Hugo, te agradezco con todo corazón. Que estén bien, que estén bien de salud, sobre todo, que es lo principal. Saluda a mi María también, que dice que se ha portado muy bien contigo. Así es que, un cariñoso y gran saludo de su hermano, Oscar Río. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! Don Hugo está viendo esto allá en los Estados Unidos, está viendo el mensaje de la señora Olga. Y faltó la tía María además, pero bueno. Y ahora veamos a quién es Palmatoria. Viene la entrevista con él. Y aquí le tenemos, le hemos hecho un panel de imágenes de Palmatoria. Don Hugo Río, amigos de La Leona TV. Hoy tenemos en forma exclusiva a un gran payaso chileno. Triunfador en sus mejores tiempos que estuvo acá en nuestro país luego que se fue a México. Se casó de allá y aquí está de vuelta hoy en La Leona TV, el gran Hugo Río Lozada Palmatoria. Y ahí está, cuando estaba, estaba ahí, como lo ven, con los hermanos Suárez, donde él hacía ecuestre con su número. En los números de ecuestre ellos fueron, las familias Suárez, grandes artistas. Y ahí lo estamos viendo. Estamos viendo algunas fotos, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes del tío Hugo, ahí en los caballos. Ahí está el tío Hugo pintándose de payaso. Ahí está, junto al nano, junto al nano. Y ahí está, mire con quién aparece ahí, con el gran Pollito Pérez. Ahí está el tío Hugo con la familia Suárez. Ahí está con la familia Suárez, su familia anterior. Y ahí está ya de payaso Palmatoria. Y qué hermosa fotografía, qué hermosa fotografía. Ahí está con el gran Pitillo. Ahí está en sus giras que hacía por Sudamérica. Y ahí está con los hermanitos, Don Oscar Río y Don Hugo Río. Y ahí está Don Hugo, el querido tío Hugo. Y ahí está con Martín, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, Martín. Sí, Martín, ¿no? Cierto, ahí está toda su familia. Un cariñoso saludo para toda la familia que va a ver este programa. Ahí está esta foto en la que tiene la foto del perfil. Así, ahora se viene la cámara hacia mí porque Caco comienza a comunicarse con el tío Hugo para comentar por qué se fue, cuánto tiempo que se fue, cómo lo pasó. Ahora está en los Estados Unidos y está retirado del circo, pero nunca abandonando el circo. Y, por supuesto, vamos a ver ahora en vivo y en directo al tío Hugo Río Lozada, el gran palmatoria de Chile. Un hombre que marcó una gran época como payaso y que después que se fue, el River, su sobrino, le puso palmatoria. Le insurpó y le quitó el nombre. Así que vamos a ver qué es lo que dice ahora el tío Hugo. Aquí va a cobrar los derechos porque ahora vamos a estar en vivo y en directo. Amigos, estamos comunicando en directo para los Estados Unidos con el tío Hugo. Y aquí está. Hacemos un aplauso al tío Hugo. Bienvenido. Bravo. Los veo o no los veo, tío Hugo. Que lo veamos. ¿Cómo estáis? Atención. Ahí están. Acá ven. Acá ven. Está viendo. Lo está viendo. Tenemos el aire ya. Ahora sí, tío Hugo. Ahora sí. Me escucha. Me escucha. Sí. Sí. Sí, sí te escucho. Sí te escucho. Ahora sí. Me han dejado sin palabras con todas las cosas que me han puesto en el teléfono hoy. Y aquí viendo todo eso, pues me dejaste sin palabras. Ya no tengo palabras para expresarle lo que siento. No sé qué decirte. Te agradezco mucho esta entrevista. Te doy muchas gracias de habernos unido a todos juntos en este momento. Estoy emocionado, emocionado completamente. Tú no sabes lo que siento en este momento. Yo soy muy sentimental y de pocas palabras. Hablo muy poco. No tengo posibilidad de palabras. Siempre toda la familia de arriba ha sido así. Tienen poca facilidad de palabras. Pero sí. Tienen un corazón grande para todos nuestros compañeros de circo. Para todos nuestros amigos. Para toda nuestra familia. Y en especial para ti. Para ti Gastón. Que tú siempre me has tratado con respeto. Y me has dicho. Tío Hugo. Y yo te respeto también. Y te digo. Sobrino. Te quiero mucho. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. Estoy completamente emocionado. Y pues. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué le podría decir ante la entrevista a la señora Olga? Vio. Se extendió. También estaba muy emocionada. ¿Qué le podría decir? Sí. Sí. Imagínate. ¿Qué le puedo decir a ella? No hombre. No tengo palabras. Te lo digo. No tengo palabras. Pero sí. En mi corazón. En mi corazón llegó mi hermana. La verdad que sí. Toda mi familia. Pues. Todos ustedes. Aquí estamos. Qué cosas tiene la vida. Qué sorpresa tan grande. La verdad. Pero bueno. Y Don Oscar. Que es de pocas palabras. Vio Don Oscar. Vio Don Oscar. Sí. Imagínate. Imagínate. Ver a mi hermano. Imagínate. No. No sabes. No sabes. Lo que. Lo que se siente. Es algo grande. Pero bueno. Pues. Hay que darle fuerza. Así es la vida. Sí. Estoy muy contento de todo esto. Estamos. En vivo y en directo. En La Leona TV. Con Don Hugo Río Lozada. El gran Tony Palmatoria. Que está en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos, tío Hugo? Bueno. Ya tengo como cincuenta y pico de años. En. En. Aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos tengo poco tiempo. Pues. He estado entrando a México. Saliendo de México. Y así. Este. Pues. Más o menos. Tengo como unos quince años aquí en. Aquí en. Estados Unidos. Está radicado en México. Está radicado en Estados Unidos. Perdón. Bueno. Estoy radicado en Estados Unidos. Así. Ya tengo. Ya tengo. Bastante tiempo por acá. Por. Este. Un pueblo que se llama. Elijay. Que es. Eh. Es. Del estado de Georgia. Y. Este. Pues. Aquí estamos. Haciendo. ¿Sabe lo que me gustaría. Haciéndole. 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 A la pandemia. Me gustaría que. Eh. Nos remontáramos. Eh. A muchos años atrás. Antes que se fuera. ¿Cómo era la vida del circo ahí? Con los papás. Con la señora Bertila. Con el papá. Con. Con Don Oscar. Con la señora Olga. La señora María. Cuando estaba la familia junta ahí. O. Los orígenes de la familia. Por favor. Cuénteme algo. Que la. Las nuevas generaciones no la saben. Ah. Tantos años, me ha olvidado un poco, pero sí me he recordado de algunas familias, de algunos circos donde trabajábamos, porque antes de tener el circo con mi hermano, yo trabajé, cuando tenía más o menos como unos 12 años, trabajamos con el circo del Guatón Bravo, que le decían el señor Bravo, con el señor Neira, con los Celedón, bueno, muchos circos de esa época, y trabajábamos siempre en Valparaíso, con mi papá y mi mamá, y tú sabes, en ese tiempo se usaban las cartitas, y ahí estábamos con los circos trabajando, trabajando, y te voy a contar una anécdota de mi papá, estábamos con el circo del Guatón Bravo, ahí en Laguna Verde, es un pueblo que está bajando de Viña del Mar, había que bajar así, y pues ahí estábamos trabajando, y un día a mi papá, tú sabes, le gustaba tomar un poquito, y el Guatón Bravo, pues, estaba mi papá recostado en una retenida, esperando que empezara la función, porque él era el director, y entonces, con su silbato ahí, y viene, el Guatón Bravo se le queda viendo, y le dice, oye, Perico, ya estás borracho otra vez, y ahí es cuando mi papá se enoja, y le dice, mira, no estoy borracho, y te voy a hacer el número cuatro, y le hizo el número cuatro, y le dio el silbato, y le dice, toma tu silbato, y ya, gracias por tu trabajo, ya no vas a tener más en tu circo, y se enojó mi papá, tumbó la cartita, y fue ahí, la paró allá con un amigo que tenía, y allá la dejó, y ahí nos quedamos, en Laguna Verde, mi papá buscó trabajo en la compañía ahí, y empezamos a trabajar, y, pues, pasó el circo de Iros, ahora el Guatón Repollo, que le decían, pasó por ahí, por Viña del Mar, y entonces mi hermano supo que estábamos ahí, y no fue a ver Oscar Ríos, mi hermano, en esos años, y le dice a mi papá, ¿qué están haciendo aquí?, vénganse conmigo, vámonos para allá con el señor Quiroz, y, pues, nos agarró, y cargó todos los cachivajes ahí, y nos fuimos, nos fuimos hasta el circo de don Daniel Quiroz, don Daniel Quiroz Cabanilla, ¿sí? Me recuerdo de él muy bien, en ese tiempo, pues, el Raúl estaba joven, el circo Bremen, sí, el circo occidental se llamaba en ese circo, ah, circo occidental, occidental se llamaba en ese circo, y en qué tiempo, y entonces, pues, ahí, ¿perdón?, ¿en qué tiempo hicieron circo ustedes, don Hugo?, ¿en qué año?, sí, ¿en qué tiempo?, bueno, no sé, yo más o menos tenía como unos 16, 17 años, cuando, cuando hicimos el circo con mi hermano, y entonces, pues, empezamos a trabajar, hicimos gira al norte, al sur, andaban los Ventura con nosotros, y, pues, ahí estuvimos varios, varios años trabajando, y entonces, un día vino Pollito Pérez, y me ofreció un contrato para ir con él a trabajar al Perú, y, pues, le dije yo, bueno, voy a ir, y me fui para el Perú, y allá llegamos, y trabajé con el Pollo Pérez, hasta ahí hicimos la pareja, y, pues, gracias a Dios, mucho éxito, trabajamos bien, y, este, después, nos regresamos a Chile otra vez, y entonces, este, me salió un contrato para, para, para Bolivia y eso, y, pues, no quise ir, entonces, después, Pollo, el, el panqueque, en ese tiempo, me dice el panqueque, oye, hay un trabajo para ir al Perú otra vez, ¿no quieres ir?, y, entonces, yo, bueno, voy a ir, y, ahí, dejé a mi hermano con el circo, y yo me fui para el Perú, y, ahí, conocimos a la familia, a la familia Suárez, y, pues, ahí empezó la, 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 la historia, la otra historia de la farmacología, Tío Hugo, aquí yo tengo, hace rato, que tengo en mi escritorio aquí, un mensaje, dice, Cachi Río Suárez, te amo, papi, ajá, gracias, 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 mi hijo, mija, yo también te amo, y te quiero mucho, este, cuídate mucho, y cuida mucho a tus niñas, cuídalas mucho, ok, ah, dale, pues, hija, eh, bueno, cuando, aquí, cuando yo anuncié, eh, eh, Oscar Río Salazar, el Oscar del River, dice, muchos cariños para mi tío Hugo, que lo quiero con todo mi corazón, dice, el River, yo también, yo también te quiero mucho, River, siempre, siempre te hemos querido, Johanna Novoa, también le manda muchos saludos, escuche, escuche, tío, escuche, mire, Johanna Novoa, le dice, el Super Hugo Ríos, quienes los conocemos, sabemos lo tremenda persona, y ser humano que es, gracias, gracias por esos saludos, Walter Fuentes Gasca, le dice, saludo, a Martín Ríos, don Walter Fuentes, ajá, sí, eh, ¿a qué más saludos ahí? bueno, Hugo Ríos, dice, mi papá, te amo mucho, eres el mejor papá del mundo, gracias, mi hijo, gracias, fíjate, pastelito, Agustín, pastelito, dice, tío Hugo, todo mis cariño para usted, agustín, también, Gastón Junior Maloenda, dice, tío Hugo, no lo haga llorar, vamos a llorar todo, por culpa de usted, con estas emociones cualquiera, Leticia, Leticia Suárez, Leticia Suárez, hola tío Hugo, buenas noches, un gran, un gran gusto de verlo, por este medio, un abrazo para usted, con mucho cariño, cuídese mucho, gracias, gracias, igualmente para todos, Raúl Gasca, Don Hugo, estuve, estuvo en el circo, cuando era cachet, yo era muy pequeño, dice, saludos para él, porque él lo conoce cuando él era chico, y andaba en el circo, así es, eso es, también saludos para ti, muchos saludos, Oscaria Río, dice, te amo tío, que Dios te bendiga, ay Oscarita, muchas gracias mija, Valentino Fuente, dice, saludo a toda la gente bonita de La Leona, y en especial al señor Palmatoria, que tuvimos el honor, con mi hermano, de trabajar junto con él, y volar y pasar a las manos del gran Tony Palmatoria, y también hay una anécdota, para que después la pueda leer, después de La Leona, claro, hay una anécdota que le cuenta, y ahí va que la pueda leer, Martín Río dice, dice, abuelito, el pilar de la familia, te amo mucho, ah, ese es mi nieto, ese es mi nieto, Cintia Suárez, el hijo de Martín, Cintia Suárez dice, tío Hugo, besitos grandes, lo quiero mucho, la Cintia también, Daniel Suárez, yo te quiero, Daniel Suárez, saludos, tío Hugo, lo queremos mucho, gracias, eh, gracias, José Carlos, Izaguirre, dice, saludos de la familia, Izaguirre, de Guadalajara, sí, 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 son, son los hijos de mi tío Juan, Juan Izaguirre, dice, eh, Miguel López, saludos, lo queremos mucho, eres una gran persona, gracias, 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 él es mi, pues, mi nuero, jajaja, jajaja, el esposo de, de mi, de mi hija, de mi hija, pues, o sea, la hija de María, Sanquero, Sancudos, dice, saludo desde Querétaro, de Querétaro, tío, de Querétaro, Sanquero, Sancudo, y, de México, dice, José Carlos, eh, uno de los mejores artistas circense, qué bueno que lo hayan entrevistado en la Leona TV, no podía haber pasado, eh, gracias, tío Gastón, dice, de Hugo Rigo, gracias, tío Gastón, por esta entrevista, pastelito dice, mi tío Hugo, es el pilar fundamental, de la mejor época del circo Suárez, Luisa Morales, dice, eh, dale mi saludo al tío Porfi, que lo quiero mucho, la, la Luisa Morales, Luisa Morales, mi sobrina, hija de María, bien, qué bonito, qué bonito, hay mucho, mucho más, hay mucho, mucho más, si ellos lo van a leer, después se lo van a leer, yo quiero conversar, vamos a partir desde, desde ahora, eh, cuando parte, cuando se va de Chile, Palmatoria, bueno, yo cuando puse, en el, en el, en la publicidad, en las redes sociales, que íbamos a tener a Palmatoria, fueron mucha gente, que empezaron a llamar, y entre esa gente, que llamó, una persona, me dijo, no se va a acordar de mí, eh, Popeye, no sé si tú te acuerdas de Popeye, tío, ah, Popeye, dice, cuando él se fue, yo era muy jovencito, y le ayudaba al circo, al mar y desarmar, entonces, cuando yo era delgadito, dijo, él se fue, dijo, y la, la señora Bertila, me llamó, me dijo, pónete esta ropa de lugo, dijo, y me pasó pantalones, camisas de él, porque yo no tenía, y la tuve que acercar de esa ropa, dijo, y me la puse, entonces, nunca más me olvidé, que anduve con la ropa, del gran Palmatoria, que se ha ido a México, un saludo cariñoso, para mi amigo, eh, Popeye, que hoy se radica, en Sillán, para ti, querido Popeye, y dijo, dele mucho cariño, nunca se me olvidó, a mí, don Hugo, don Hugo, ahí está, Palmatoria, Palmatoria, muchas gracias, el saludo de Popeye, y Hugo, usted partió, aquí en Chile, quiero cariño, porque Raúl dice, lo vi alguna vez, hacer fuerte, no, cuando vino, acá, el tío Hugo, de fuerte, de queche, de Martín, fue en el circo, Fuentes Gasca, y ahí estaba Raúl, chiquito, ¿no es cierto? ¿o no estoy equivocado, yo, don, don, tío Hugo? Bueno, no, no, no estoy equivocado, porque por ahí andábamos, más o menos, yo, yo cuando empecé a hacer de cacher, en los trapecios, fue cuando estábamos, en el circo Suárez, ahí empecé, un día, un sobrino mío era el cacher, y se lastimó una mano, y en el momento que se lastimó, está chistoso esto, se lastimó un dedo, y se lo llevaron al hospital, para cuidarse, y entonces, en ese momento que se, estaban poniendo los trapecios, cuando se, con una garrucha, se agarró el dedo, y, y pues, no pudo, no pudo salir a trabajar él, y era el último número, de los trapecios, y entonces, este, vengo yo, y le digo, vamos a quitar los trapecios, dice, terminamos con este acto, le digo, no, no lo vamos a quitar, vamos a poner los trapecios, terminamos con los trapecios, y entonces, vine yo, y hice la entrada, para que pusieran la, estaba de payaso, hice la entrada, para que pusieran la red, pusieron la red, y pusieron todo, y mi hijo me dice, pero papá, ¿qué estás haciendo? Nada, vamos a hacer los trapecios nosotros, y entonces, le dice, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer? los dos, si, si tú nunca te has subido, ¿cómo de que nunca me he subido? ahora lo vas a ver, y me subí de, vestido de payaso, con todo, y los zapatos de payaso, y todo eso, al caché, y empecé, y empezamos a trabajar, Martín, pues, con miedo, ¿no?, hizo, yocó, o sea, salto mortal, después, hizo doble adelante, después, viene el otro muchacho, hace full, después, viene mi hijo, y hace doble full, y después, vengo yo, vienen, vienen, y anuncian el vendado, para, para terminar, porque dice, mi papá no va a aguantar, dice, no, le digo nada de vendado, ahora viene un triple, y me dice, me dice mi hijo, pero como si yo nunca he dicho, es triple contigo, tú haz tu triple, que yo te voy a agarrar, y hace el triple, y gracias a Dios, pa, lo agarramos, y regresó, eso fue un suceso, de ahí para adelante, seguí haciendo trapezi, yo, subiéndome al trapezi, y de ahí, caché hasta Mundo Bell, y lo has oído hablar de él, ¿no? Sí, por supuesto, toda la gente conocía, acá en el mundo, en el mundo, para nosotros, el recuerdo, y hay muchos, un recuerdo imborrable, y hay muchos trapecistas más, pero, un recuerdo imborrable, de la avenida, cuando usted vino, con la familia, Fuentes Gasca, Chile, cuando todos, íbamos a ver, al tío Hugo, y no conocíamos a Martín, y empezamos a conocer, la familia, que volvía a Chile, y todos íbamos a ver, la familia, y cuando venía Martín, y tiraba el triple, que en esos tiempos, todavía no había mucha gente, que tirara el triple, o sea, cualquier trapecista, no tiraba el triple salto, y se tiraba Martín, y cuando tiraba, venía a la red, y decía, ¡Viva Chile! Y ahí todos los chilenos, ¡Viva! Y nos poníamos la camisa, de Martín, porque, no sé qué le dije. Le gustó, le gustó mucho, sí, y eso fue cuando venimos, con Martín Fuentes. Sí, tiene que haber marcado mucho, a muchos chilenos, circenses, porque, le salía del corazón, o sea, en ese momento, Martín, estaba considerado, uno de los mejores trapecistas, de América, y más encima, su humildad, cuando caer a la red, ¡Viva Chile! Y todo, ¡Viva los chilenos! Y eso todo, nadie nos olvidó eso, ¿ah? Usted dijo, cuando estaba en Chile, ¿qué es lo que hacía en el circo? ¿Hacía el payaso? ¿Qué más hacía? Bueno, cuando yo estaba en Chile, hacía de payaso, y ensayaba mucho, mi papá, me ensayaba mucho, los acróbatas, y siempre aprendí, un poco con él, hacer, pues, redondé, la fliplaz alto mortal, y después, y después hicimos un acto de acróbata, cuando yo tenía como, digamos, unos 6, 7 años, este, hicimos un acto de acróbata, y nos contrataron, medio me recuerdo, que fue al casino de Viña del Mar, ahí nos contrataron, para hacer un, un acto de acróbata, con mi papá, mi hermano Oscar, y yo, lo hicimos ahí, esa vez, trabajamos ahí, en el casino, y pues, no dejaban trabajar niños, porque, pues, tú sabes, la ley, entonces, este, consiguieron los del casino, consiguieron el permiso, y nos dieron un permiso, para que saliera yo, a trabajar los acróbatas, porque estaba muy niño, tenía como 6, 7 años, y entonces, pues, ahí hacíamos un truco, muy chistoso, fíjate, venía mi papá, hacía sal, brincaba, mi hermano, brincaba de estribo, y él se daba la vuelta, y lo, lo cachaba en los hombros, y después, le mandaban a mí, para la tercera altura, y ya, y cuando salía, a la tercera altura, como estaba chiquillo, pues, me hacían cantar una canción, una canción, bien chistosa, y este, y después, al último, hacíamos la caída esa, que se caen los tres, y hacen maromita, hacen, este, vuelte carnero, y se paran, ¿no? Y entonces, pues, mi papá, cuando salía al principio, salía con un costal, y mi hermano, salía dentro del costal, y salía como, de esos que venden, de esos, ropa ovejero, que le dicen, ¿no? Y ya, y lo dejaba caer en la pista, y siempre, siempre, lo dejaba caer bien duro, y un día, lo dejó caer tan duro, que mi hermano, se salió del costal, y se fue, y él se paraba así, para que se subiera los hombros, y mi hermano, se había salido, dejado. ¿Siempre tuvo un genio, peseando, Don Oscar? Diez minutos, esperando que se subiera los hombros, no, eso sí fue, un buen chiste que estuvo. Oiga, si hubo, Don Oscar, siempre tuvo ese genio, así, así, y que no, medio raro, así como eso, de eso, siempre fue un genio especial, Don Oscar, ¿sí? ¿sí? para contarte tantas cosas hoy? ¿Cómo fue la llegada, después de haber estado acá, con la familia, solamente en el circo de la familia, y llegar al circo Suárez, donde estaba pasando un gran momento, el circo Suárez, con todos sus actos de caballo, toda esa, esa, Algarabía, que rodeaba el circo, hermano Suárez, donde estaba toda la familia junta, ¿cómo fue ese cambio tan brusco que hubo? Bueno, cuando yo salí del Perú, que ya nos casamos, y eso con, con la esposa, la mamá de mis hijos, nos fuimos a, a México, entonces yo le escribí a mi papá, diciéndole que, quería salir, para, pues, este, avanzar en el mundo, hacer otras cosas, conocer, conocer los países, y todo eso, entonces yo, me dijo mi papá, bueno, vete, y ya me fui a México, nos fuimos a México, y este, ahí fue cuando, empezamos a trabajar, los acróbatas, de báscula, los caballos, ellos hacían un acto de malabares, y yo, todavía no hacía de payaso ahí, ya me había quitado de payaso, entonces un día, en el circo Bell, estábamos trabajando, contratados ahí, y, y me tocó hacer de, bueno, el muchacho, ahora Mundo Bell, hacía de payaso, pero era, era el payaso, bueno del circo, era lo mejor que había, y entonces, pues, un día, él no sé qué le pasó, que no pudo, venir a la función, y, y le dice, mi cuñado, le dice, no, deja que se vista palmatoria de payaso, dice, él es buen payaso, y bueno, y ya me metieron de payaso, y no, pues cuando fui, le quité la, le quité el trabajo al otro, y, ya el Mundo Bell, le dijeron, no, no, ya no vengas, ya tenemos palmatoria, yo salía a hacer de escalera, bueno, en esos años, yo hacía de todo, salía a hacer de escalera giratoria, salía a ayudar a las barras, salía al trampolín, salía al alambre, a todo salía yo, a toñar, como se decía en Chile, a trabajar de payaso, y entonces, pues ahí ya, le dijeron a Mundo, no, ya déjalo, déjalo a él mejor, es más chistoso que tú, y entonces, pues ahí, después de ese tiempo, pues ya los hermanos Suárez, o sea, ahora mis puñados, dijeron, no, pues vamos a poner un circo, y ahí fue cuando fuimos a trabajar, Estados Unidos, y regresamos, y ya pusieron el circo, y ahí fue cuando empezó a crecer el circo, hermano Suárez, y pues, ahí me tocó hacer de todo, igual, de payaso, de trapecista, de alambrista, de acróbata, de todo.